En este vídeo vas a aprender paso a paso y con todo tipo de detalles a ganar dinero utilizando la inteligencia artificial. Todo explicado de forma sencilla y para que todo el mundo lo pueda entender, vivas en España o en cualquier país del mundo. Anas tiene 18 años y lleva desde que tenía 15 años aplicando esta estrategia. En total ha ganado 57.387 euros gracias a la estrategia que va a explicar de forma totalmente gratis en este vídeo. Si venimos al ordenador podemos ver dos capturas de pantalla donde podemos ver los resultados de esta estrategia. En esta primera captura podemos ver cómo ha facturado 22.900 euros y en esta segunda podemos ver cómo ha facturado 34.400 euros que si sumamos estas dos cosas nos da el resultado de 57.000 euros gracias a esta estrategia. En este vídeo Anas nos va a explicar paso a paso cómo poder conseguir estos resultados. La estrategia que Anas nos va a explicar consiste en crear una página web, publicar un montón de artículos gracias a la inteligencia artificial. Estos artículos no los vamos a escribir nosotros sino que los va a escribir la propia inteligencia artificial y después esos artículos se van a ir posicionando poco a poco en Google. Por cada visita que vamos a recibir en nuestra página web vamos a estar generando dinero. Básicamente esta estrategia consiste en juntar el SEO con la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo elegir el nicho, la temática de la página web, después vamos a ver cómo crear una página web, después vamos a ver cómo crear un montón de artículos gracias a la inteligencia artificial y finalmente vamos a ver cómo configurar AdSense para ganar dinero por cada visita que recibamos en nuestra página web. Entiendo que este vídeo es largo pero realmente explicamos paso a paso una estrategia que realmente funciona. Recomiendo ver este vídeo en el ordenador para poder ir viendo el vídeo a la vez que vamos aplicando lo que explicamos en él, al igual que también recomiendo que añadas este vídeo a favoritos en tu navegador para que lo puedas ir viendo poco a poco a medida que tengas tiempo. Esta formación es totalmente gratis, no vamos a intentar venderte ni un curso ni una mentoría, pero si la formación te sirve nos ayudas mucho dejando un like. Dicho esto os dejo con Anas. Muy buenas a todos y bienvenidos a este curso gratuito de SEO. En este vídeo te voy a enseñar a cómo crear una página web, a cómo posicionarla en buscadores y además a cómo generar ingresos con ella monetizándola a través del programa de Google AdSense. Además, para todo este proceso vamos a hacer uso de la inteligencia artificial. Te voy a enseñar todo lo que tienes que saber de SEO para posicionar una página web en Google, ¿vale? Para el que no lo sepa, el SEO es la técnica de optimización de páginas web para posicionarlas en Google y esto tiene muchísimo, muchísimo poder porque vas a poder obtener tráfico orgánico, es decir, que no pagas por ese tráfico para tu página web y luego puedes vender tus servicios o incluso generar ingresos pasivos como lo hice yo en su día generando más de 70.000 euros con 16 años utilizando publicidad de Google AdSense. Lo mejor de todo es que al final de este curso no te voy a vender ninguna mentoría. ¿Por qué? Porque en este curso te voy a enseñar absolutamente todo lo que necesitas saber para llevar a cabo esto que te voy a enseñar. Bueno, antes que nada te voy a explicar quién soy yo. Mi nombre es Anas Andalousi, tengo 18 años. Actualmente tengo una empresa de inteligencia artificial que se encarga de crear artículos optimizados para SEO para posicionarse en Google y así obtener tráfico orgánico para tu página web que además, para el que no lo sepa, yo llevo desde los 13 años desarrollando páginas web antes de crear mi empresa de inteligencia artificial que la creé antes de que explotase el boom este de ChatGPT y demás, ¿vale? Mi empresa la comencé a desarrollar hace un año y medio, hace unos 8 meses más o menos estamos abiertos al público, es una tecnología fascinante la de la inteligencia artificial y la que vamos a utilizar en este curso. Como te comentaba, a los 13 años comencé a desarrollar páginas web y a monetizarlas, ¿vale? Que esto es algo que aprendí después y que malgasté muchos miles de euros monetizando mal mis páginas web. Por eso te digo que en este vídeo hay muchísimo, pero que muchísimo valor. Este vídeo podría valer lo mismo que cursos de miles de euros de SEO que yo tuve que hacer para aprender lo que te voy a enseñar en este vídeo. Así que valóralo mucho. Y a los 16 años más o menos cuando estaba cursando segundo de bachillerato, mis activos digitales que eran estas páginas web me estaban generando miles y miles de euros todos los meses sin yo tener que hacer absolutamente nada. ¿Y esto por qué es? Porque cuando tú creas una página web y la posicionas en Google ya es casi como un ingreso pasivo, no hace falta que hagas mucho, mucho trabajo. Con mucho dedicar una hora a la semana para analizar un poco cómo está el panorama y todo y listo, ¿vale? Una vez ya está posicionada tu página web, trayendo tráfico, tal, tal, tal. Al fin y al cabo lo que te voy a enseñar hoy es un modelo de negocio un poquito lento, pero muy estable y sobre todo pasivo. Y lo mejor de todo es que no requiere de mucho capital porque yo cuando comencé tenía cero euros. Así que bueno, vamos a comenzar ya con esto. Bueno, primero que nada, ¿qué es el SEO, Anás? ¿Qué me estás contando? O sea, vale, me parece súper interesante lo que me estabas contando, pero ¿qué es el SEO? Pues básicamente el SEO es la técnica de optimización de páginas web para que se posicionen en los motores de búsqueda. Tú cuando buscas algo en Google aparecen unas páginas web primero. ¿Por qué se ordenan esas páginas web en ese orden? ¿Por qué? Porque algunas hacen SEO, otras no, y aunque algunas no hagan SEO a veces están posicionadas y esto es porque resuelven la intención de búsqueda del usuario, ¿vale? El trabajo de Google al fin y al cabo es conseguir enseñarte la página web que mejor resuelva la intención de búsqueda. Y nosotros vamos a hacer con inteligencia artificial una página web que resuelva intenciones de búsqueda todo de manera automático pero súper optimizado para SEO en este curso. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar a cómo crear páginas web que hace años la gente para crearlas necesitaba equipo de 30 redactores y tú hoy con menos de 100 euros vas a poder crear un negocio que va a ser casi como un imperio. Es posible que tú te preguntes ahora, Anás, pero yo no sé programar, ¿cómo voy a montar una página web? No te preocupes porque te voy a enseñar también en este curso a cómo crear la página web sin tener que saber programar. Vale, Anás, ¿cuánto dinero has ganado tú con Google AdSense? ¿Quién eres tú para enseñarme a mí nada? Pues mira, yo empecé sin nada, sin dinero, sin absolutamente nada, con 16 años a montar webs, pa, pa, pa. Bueno, creo que un poquito antes, con 15 años, estaba montando webs, pum, pum, pum. Antes de meter Google AdSense yo ya tenía unas páginas web en The Monetizer, que es otra plataforma publicitaria como Google AdSense, con la que había generado unos 8.000, 10.000 euros, que si lo hubiese metido en Google AdSense hubiesen sido el doble fácilmente. Problema, que no tenía yo esos conocimientos y pensaba que era mejor, pero bueno. Los ingresos que generé, que es todo, dime tú a mí quién te va a enseñar esto. Y fíjate, 33.454 euros con 9 céntimos, que tienen que contarse. Y fíjate que esto es un día en el que, pum, 760 euros. Mira, aquí, cuando el primer día de monetización fueron 6 euros, luego 43, luego 188. Esto es porque estaba metiendo mis nuevas webs, estaba colocando los anuncios y todo eso. Luego quité los anuncios porque me dio un venazo de, bueno, no sé si con The Monetizer ganaba más pasta. Dije, nada, voy a probar Google AdSense de nuevo. Fíjate como aquí vuelvo a meter todas mis páginas webs, pum, pum, 300, 200 euros, 100 euros, una media de 150 euros al día. Ahora veréis cuando sube, pum, pum, pum. Esto soy yo haciendo un montón de pruebas durante meses y también que mis webs eran inestables porque yo hacía micronichos. ¿Qué pasa? Que yo en este curso te voy a enseñar a cómo crear meganichos, lo cual es ultra estable. Pero bueno, yo esto no lo sabía, por eso te voy a ahorrar años con este curso que ojalá yo lo hubiese tenido al principio. Pero mira, pa, 200 pavos en un día. Mira, 150, 100. Y estoy cursando segundo de bachillerato, ingresos completamente pasivos porque yo no tenía tiempo. Sí es verdad que a esta fecha de 2020 yo estaba currando más. Pero mira, aquí ya, cuando entramos en 2021, ya aquí ya yo no estaba toqueteando mucho, ¿vale? Yo había empezado con las webs nicho a tope en 2019, aunque llevaba desde los 13 años montando webs, pero no las monetizaba de este estilo, ¿vale? Yo tenía una web meganicho de Minecraft, pero no era para mí un nicho, porque no era que yo decía, vale, voy a montar un nicho sobre esto y lo voy a explotar y tal. No, era para mí una pasión el crear una página web de Minecraft, ganar pasta con ella y demás. Fíjate, esto ya son ingresos pasivos, ¿vale? Aquí ya no, bueno, seguramente por aquí en medio ya no volví a tocar mis webs durante mucho tiempo. Empecé a tocar dropshipping y demás por el FOMO, todo esto del dinero fácil, que el dinero fácil no existe. Te lo digo yo, te estoy ahorrando años, no existe el dinero fácil. Cuando veas algo que parezca dinero fácil y rápido, mejor dicho, el dinero rápido no existe, ¿vale? Mira, pum, pum. Y aquí ya fui vendiendo webs, ¿vale? Aquí ya estaba vendiendo mis webs porque vi que caían un poco los ingresos y no las tocaba yo y dije, bueno, voy a vender webs. Entonces, aquí logré vender webs por 5.000 pavos. Fíjate, pum, pum. Esta es una de mis cuentas de AdSense, luego tengo otra que te voy a enseñar. Te pondré un vídeo por ahí. Mira, pum, 100 pavos aquí, 60. Aquí, a ver, el pico este, 66. Esto ya sí que son ingresos pasivos. Esto es todos los días sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Y yo creo que si estás generando 30 euros al día, que no lo veo muy complicado, puedes estar ya generando 900 euros al mes con webs de nicho. Pero claro, tiene que ser una muy buena web. Lo tienes que hacer muy bien. Entonces, sigue muy bien este curso. Todo lo que te voy a ir contando, síguelo paso por paso. Estoy seguro que a lo mejor en unos meses, un año o así, puedes estar consiguiendo muy buenos resultados. Yo estoy completamente seguro que alguien, cuando acabe este vídeo, y espero no agafarlo, pero estoy completamente seguro de que alguien de todos vosotros, porque estoy seguro que cuando tú subes un vídeo de YouTube, explicando tutoriales y demás, solo el 1% toma acción. Si tú eres de ese 1%, estoy seguro que puedes tener resultados. Pero claro, tienes que hacer bien las cosas. Pum, 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 ¿vale? Fíjate, 15 millones de páginas vistas, 50 millones de impresiones casi, 350.000 clics en los anuncios, ¿vale? Esto es un tramo del 1 de mayo al 31 de enero. Y luego ya, si te enseño últimos 3 años, tipo, aquí ya cuando la web está muerta, o sea, aquí mi cuenta ya está muerta, ya no hago nichos. Todo esto son ingresos pasivos todos los días de no hacer absolutamente nada. Y luego había momentos de cero porque ya, digo, apago mis webs, aquí yo ya he vendido todas, estoy con el tema de mi empresa, de inteligencia artificial y demás. Y mi idea era cuando la empresa de inteligencia artificial crezca, volver a los nichos, que es donde yo tengo más conocimiento y ahora recursos de mi empresa de inteligencia artificial para invertirlos aquí. Y muy pronto, seguramente este 2023 me ponga a crear webs porque lo veo una gran oportunidad. Entonces, no me preocupa compartirte estos datos a ti porque al fin y al cabo hay un montón de nichos, tío. O sea, hay nichos infinitos en un montón de idiomas, hay un montón de cosas y es más potente tener una marca personal, para mí, ¿vale? que guardarme el método mágico, que no es ningún método mágico, básicamente. A mí no me preocupa, yo sé que de los que estéis viendo esto solo el 1% va a tomar acción. Si logro ayudar a alguno yo ya me voy a sentir muy bien. Vale, gente, os voy a poner un vídeo, que este vídeo es de una cuenta que tuve con un socio, ¿vale? Que sigue siendo colega mío y demás, con el que empecemos a crear webs, ¿vale? Un chaval de mi edad también, dijimos, venga, vamos a crear webs juntos, tal. Y fíjate lo que logramos. ¡Pum! Esta es su cuenta de AdSense, ¿vale? Me pasó un vídeo para no pasarme su cuenta de Google, evidentemente. Pero fíjate, 17.000 pavos en un año, 17.500 pavos en un año y teníamos 16, 17, más o menos. De 16 a 17 teníamos, fíjate, ¡pum! Bueno, si no me equivoco, 2021. Esto era montar webs, no eran muchas webs, ¿vale? Esto era todo de una web, bueno, realmente dos, pero de la misma temática que es como si fuese la misma web. O sea, tenía una web que era el rentable y la clonamos para ocupar más sitio en Google. También te digo, fíjate, 2.000 pavos este mes. Esto no es fácil, es lo que te quiero decir. Esto no es fácil, pero nosotros estábamos obsesionados, ¿por qué? Porque nos gustaba, ¿vale? A ti a lo mejor no te gusta, entonces no tienes que conseguir pasión, tienes que conseguir disciplina. Lo que te quiero decir es que lo puedes conseguir, mira, fíjate, este mes eran 1.852 euros. Y una vez ya consigues que una web te funcione, ya está, tío. O sea, simplemente tienes que ir retocándola un poco. Fíjate, nosotros en total habíamos generado con esta cuenta 22.000 pavos. 22.000 pavos y no es ni fácil ni rápido, pero es posible. Y son resultados, no son resultados de cientos de miles de euros, pero son resultados reales, que es el punto al que quiero llegar. Este mes habíamos generado 5.000. Y esto era creando webs, tío, webs, 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 y funcionaba. Y tampoco hacía muchas con él, ¿vale? Esto eran unas cuantas webs que hacía con él en mis ratos libres, pero yo también tenía mis webs y iban por mi foco. Entonces, al punto al que quiero llegar es que sí se puede, no es de la noche a la mañana, no es rápido, pero es posible. Y son resultados que, bueno, a algunas personas sí le pueden ayudar mucho. Yo esto lo sacaba mientras me estaba sacando el bachillerato, ¿vale? En 2021, sí, estaba en segundo de bachillerato. Me estaba sacando segundo de bachillerato, tío. Bueno, y primero de bachillerato, finales también, cuenta aquí, porque es 2021 entero. Entonces, tú ponte a pensar que yo sacaba tiempo entre las clases, los exámenes y todo, la selectividad, para crear webs. Claro que esto es pasivo una vez ya lo has trabajado. Y ingresos pasivos de pulsa un botón y este rico no existe, ¿vale? Pero lo que sí existe es, trabaja duro y una cosa cuando esté funcionando ya puede ir caminando sola. Esto es simplemente trabajar duro, crear una página web o varias, que aumenta la probabilidad de éxitos y todas las mismas bastante, ¿vale? Porque esto también es mimar las webs. Y una vez ya cogen inercia y van tirando solas porque tienen autoridad y demás y más cosas que te voy a enseñar en este curso, que es que la información es este curso, que no te venga el síndrome del impostor de no, necesito más cursos, más tal. No, tío, esto es suficiente. Lo que te voy a enseñar en este curso es más que suficiente para crear hasta mejores webs que las que nosotros hacíamos en esos tiempos. Hasta mejores, ¿vale? Entonces, tío, métele duro y comencemos con el curso. Vale, ahora me preguntarás, Anás, ¿en qué consiste este modelo de negocio? Pues básicamente es muy simple. Consiste en crear una página web sobre un nicho específico, posicionarnos resolviendo un problema mejor que otras personas y generando ingresos gracias al tráfico orgánico que Google nos trae, ¿vale? Es muy simple, pero no es fácil. Lo bueno es que estoy yo aquí en este curso para enseñártelo paso a paso. Y como te dije, a los 16 años yo había generado más de 70.000 euros posicionando páginas web y había comenzado con nada. Así que te voy a decir que esto no es de la noche a la mañana, no es fácil, no es rápido, pero es posible. Y si yo pude, seguramente tú puedas. Algo muy bueno de este modelo de negocio, y es que a mí también me ayudó mucho, cuando quise montar mi empresa de inteligencia artificial requería yo de bastante capital para montar mi empresa de inteligencia artificial. Esto es un poquito de storytelling, os cuento mi historia. Y lo que hice fue vender mis páginas web. Y lo mejor de todo es que tú, si tienes una página web que a lo mejor genera 1.000 euros al mes, la puedes vender por 12, por 15, por 20, hasta un por 30. Por lo que si tienes una página web que genera 1.000 euros al mes, la puedes vender por 12.000, por 15.000, o incluso hasta por 30.000 euros que he visto. Lo normal suele ser por 24 o por 20, ¿vale? O sea, 20.000, 24.000 euros, y hasta 30.000 he visto. Tú te preguntarás, ¿vale? ¿Por qué nos paga a nosotros Google AdSense? ¿Anaz? Ya he entendido cómo se consigue el tráfico, ya he entendido que vamos a crear una página web en un tema muy específico para el que Google nos posicione y nos vea como referentes, pero ¿por qué nos paga Google AdSense? Pues básicamente Google AdSense nos paga porque hay publicidad, y esa publicidad lo están pagando otros anunciantes, los cuales tú ni siquiera tienes que ir a buscar. Simplemente tienes que instalar un código en tu página web, que te voy a enseñar luego cómo hacerlo, y ya está, ya vas a estar generando ingresos con tu página web. Lo mejor de todo, no vas a tener que vender ningún servicio, no vas a tener que ir detrás de ningún cliente, no vas a tener que hacer nada de esto, vas a tener tu página web, y tus ingresos van a depender de ti, nada más que de ti. Google AdSense te va a pagar una transferencia bancaria el día 21 de cada mes y listo. Ya nás, antes estabas comentando que hay más maneras de monetizar una página web. Pues sí, puedes monetizar una página web mediante afiliación, incluso se puso muy de moda ese tiempo el crear una página web que se monetizase con afiliación de Amazon. Pero esto yo creo que ya no funciona, y además te voy a enseñar en este curso cuáles son los tipos de páginas web que ahora sí funcionan, y cuáles son las que no funcionan, y las que no deberías de perder el tiempo con ellas. ¿Cuáles son los tipos de páginas web que funcionan? Pues mira, yo he creado varios tipos de páginas web. Micronichos, Nichos y Meganichos. Primero te voy a explicar que es una página web nicho, ¿vale? Una web nicho es una página web que te habla sobre una única temática, y de ese tema no se va a salir, ¿vale? Así Google va a entender que tú eres el experto en ese nicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay varios tipos de nichos. Están los nichos, pero luego están varios tipos de páginas web. Los micronichos, que con esto yo generé mucho ingreso hace tiempo, pero yo no te los recomiendo. Estas son páginas web que se especializan en pocas, pocas, pocas cosas, muy, muy, muy especializadas, de pocas URLs, que para el que no sepa qué es una URL, es básicamente una página de tu página web, ¿vale? Una entrada, un artículo de tu página web. Pues básicamente este tipo de páginas web ya no funcionan mucho. ¿Por qué? Porque no cogen mucha autoridad. Normalmente no van a funcionar, ¿vale? Luego están las páginas web nicho, que estas funcionan bien, pero tienen como fecha de cauducidad. Normalmente te viene otra persona, se posiciona por encima tuya, o a los 5 o 6 meses ya dejas de generar ingresos, porque Google te baja muy fácil. Y lo mejor que yo he conocido hasta ahora, lo más estable para generar grandes ingresos, obviamente no es rápido, pero es lo más estable que hay, y lo que yo te voy a recomendar es crear una página web mega nicho. Un mega nicho es una página web sobre un tema con distintas categorías. Por ejemplo, una página web de animales. Te habla de perros, te habla de gatos, te habla de peces, te habla un montón de cosas. Un nicho en este caso sería una web solo de perros. Lo bueno de los mega nichos es que dentro de la web de animales te puede hablar de perros, y dentro de la categoría de perros, de razas de perros, de tipos de perros, o un poquito de todo, ¿vale? O otra categoría de gatos. Es como tener varias webs dentro de una. Es una web muy grande especializada sobre un tema en concreto. Y ese son el tipo de páginas web que vamos a hacer porque son las que funcionan actualmente. El único problema que habría si no existiese la inteligencia artificial es que necesitarías un equipo de al menos 30 redactores para llevar a cabo este proceso. Sin embargo, existe la inteligencia artificial y además la inteligencia artificial optimizada para SEO ya existe. Así que os voy a enseñar paso por paso cómo vais a poder hacer esto. Seguramente ahora tú te preguntes, vale, Anás, pero ¿qué nicho puedo hacer yo? ¿Qué tipo de página web puedo hacer yo para generar ingresos? Pues mira, básicamente lo único que tienes que hacer es buscar en Google, Google AdSense, y vamos a pinchar en el primer resultado. Y aquí vamos a tener una calculadora de los nichos que mejor pagados están. ¿Vale? Fíjate que aquí nosotros podemos elegir una región a la que nos vamos a enfocar. Imagínate que mi página web se enfoca a Sudamérica, ¿vale? Porque voy a hacer una página web de recetas hondureñas, aunque eso sería un nicho, no un meganicho, que es lo que nos interesa a nosotros. Si hacemos una web de recetas de Honduras, pues esto está en Sudamérica, o recetas mexicanas, ¿vale? Estos son nichos, pero yo si hago una web va a ser de recetas entera, o si hago una web, pues podría ser a lo mejor de animales. Imaginemos que el tráfico viene de Sudamérica y aquí tienes un montón de categorías donde puedes montar una página web que sí, deportes, empleos, finanzas, por ejemplo. Hay nichos mejores pagados que otros. Imagínate que ponemos ciencia. Le damos a calcular. Si tenemos 50.000 visitas mensuales, ¿vale? Vamos a estar generando unos ingresos anuales más o menos aproximadamente de unos 1.600 dólares. Pero porque esto es una página web de ciencia y el tráfico es de Sudamérica. Fíjate que si fuese Europa, aquí ya sube. Suben los ingresos, ¿vale? Todo esto depende. ¿Hacia qué público me dirijo? ¿Hacia qué nicho voy a ser? Esto básicamente como cuando monetizas en YouTube, ¿vale? Aquí influye el RPM, el CPM, que todo esto lo vamos a ver después. Así que mira, si probamos con una categoría como puede ser la de finanzas y ponemos Europa, te dice que con 50.000 visitas al mes estarías generando unos ingresos anuales de 11.000 dólares. Pero imagínate que tienes 10 millones de visitas al mes como la web de recetas. Estarían generando 2 millones al año, ¿vale? Y todo esto es posible, pero no es fácil. Lo puedes hacer tú, lo puedo hacer yo, lo podemos hacer todos. Ya te he dicho antes que yo he generado 70.000 euros creando páginas web con 16 años. Y además que no tenía yo ingresos para montar todo esto. Lo que sí es que me gustaba mucho y te voy a animar a que lo hagas tú también. Vale, te voy a enseñar cómo son este tipo de páginas web mega nicho. Un ejemplo es esta página web, la de unprofesor.com, que si nos fijamos, esta página web tiene un montón de categorías. Que si habla de matemáticas, de lengua española, ciencias sociales, ciencias naturales, pues fíjate que esto es una página web mega nicho. ¿Qué sería, en este caso, un nicho? Pues una web que solo hablase de matemáticas. ¿Y qué sería un micronicho? Pues una web que solo hablase de aritmética, por ejemplo. ¿Vale? Más claro, imposible. Así que aquí lo tienes. Y lo bueno de los meganichos es que si nos vamos a esta extensión de similar web que nos dice el tráfico que tiene esta página web, el tráfico son la cantidad de visitas y búsquedas que tiene esta web al mes, fíjate que tiene millones y millones de búsquedas. El problema, fíjate que tiene 3, 2 millones, es que es súper estable, menos en diciembre que cayó un millón de búsquedas, un 30%. ¿A qué se debe esto, Anás? No, no, dijiste que esto era estable. ¿Estás mintiendo? ¿Eres un estafador? No, básicamente esto ha pasado porque en diciembre ahí nadie se pone a estudiar, o sea, son vacaciones, muy poca gente, entonces es normal que caiga el tráfico tanto, ¿vale? Un 33%, como podemos ver aquí. Esta es una página web estacional, por eso yo no os voy a recomendar que hagáis páginas web estacionales, porque, vale, a veces pueden funcionar, pero no van a funcionar todo el año, sino que van a funcionar en algunos tramos del año y en algunos otros no, como por ejemplo esta web en verano seguramente no dé muchos ingresos o en vacaciones o en reyes y todo esto, ¿vale? Pero seguro que luego en septiembre da unos ingresos de la hostia. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Fíjate esta página web de recetas, que es un nicho muy típico, si le damos al tráfico podemos ver que el tráfico es plano, es súper, súper estable, y aunque Google haga un update, una actualización de su algoritmo, estas páginas web siguen y siguen funcionando. Por eso siempre te voy a recomendar que hagas una página web mega nicho, ¿vale? Fíjate esta web tiene 10 millones de búsquedas de visitas al mes de media y aquí podemos ver de dónde viene ese tráfico, si de España, Argentina, México, Chile, Colombia, y fíjate que el 85% del tráfico es orgánico de Google, por lo que no tiene que pagar absolutamente nada por estas visitas. Y luego esto de tráfico directo viene cuando esas búsquedas ya conocen tu página web y van directamente a tu página web, dicen, hostia, me encanta la web de recetagratis.net y se meten ahí directamente, ¿vale? Esto viene gracias al SEO, así que es lo que vamos a hacer en este vídeo. Es súper importante que cuando estemos eligiendo nuestro mega nicho sepamos de qué vamos a hablar, ¿vale? No te vayas de tema, si vas a hablar de criptomonedas, habla de criptomonedas que seguro que tiene un montón de categorías por dentro, fíjate esta página web tiene un montón de categorías por dentro, quiero que te imagines que cuando elijas tu mega nicho ya sepas las categorías que va a tener tu página web. Esto es súper, súper importante. ¿Y cómo puedes hacer esto? Pues investiga en Google qué tipo de páginas web hay ya sobre esas temáticas, fíjate las categorías que tienen, de qué están hablando, o incluso mira canales de YouTube, las listas de reproducciones que tienen y extrapola esas categorías a una página web, que eso podría generar también muchos ingresos. Luego, cuando estemos haciendo el estudio de palabras clave, validaremos si ese nicho es bueno o no. Así que no te preocupes, antes de comprar los dominios y tal y todo, vamos a validar si ese nicho vale la pena o no. ¿Qué nichos no te recomiendo hacer? No te recomiendo hacer nichos de abogados, de seguros, medicina... Este tipo de nichos no, porque hay muchísima competencia de grandes empresas. Te recomiendo hacer nichos informacionales. Hay dos tipos de nichos, los informacionales y los transaccionales. Los transaccionales derivan a una venta o un servicio. Los informacionales te dan información, como estábamos viendo antes, por ejemplo, una web de recetas o una web de animales, como os estaba comentando. Son información que luego tú puedes derivar a partir de esa información a una venta, que básicamente lo que hacen los youtubers. Te dan aquí información, te ayudan y luego si quieres más ayuda, después de ese tutorial, por ejemplo, te pueden ofrecer un servicio. Y esto es como se lleva el SEO de una empresa. Por ejemplo, imagínate que vendes un servicio, pero que no es lo que vamos a hacer aquí. Si tú tienes una veterinaria, una clínica dental o algo de esto, tú vas a crear información que le puede ser útil a tu cliente, que esa información luego se acordará de tu marca o después de darle esa información, de esa ayuda, de qué pasa si me duele la muela, coges y le dices, toma, al final del artículo, cuando le hayas ayudado, le dices, oye, si necesitas reservar una cita previa con nosotros, pum. Y así es como se obtienen ventas a partir de la información. Se puede ir directamente a compra, no sé qué, e intentarse posicionarse para eso, pero eso no te lo voy a recomendar a ti y menos si no vamos a ser nichos transaccionales, vamos a ser nichos informacionales, que son lo que nos va a valer a nosotros la pena para ser meganichos. Y es lo que está funcionando, ¿vale? No te digo que lo otro no termine de funcionar, pero lo que mejor funciona es lo que te estoy explicando en este vídeo. Vale, Anasi, ¿cuánto me voy a gastar en montar una página web? Pues mira, en gastarte en una página web lo único que vas a necesitar son tres cosas, ¿vale? Para crear páginas web meganichos, como las personas que se están gastando cientos de miles de euros, en montar webs como las que te enseñé antes, a lo mejor no llegamos al nivel de ellas, pero sí vamos a crear unas páginas web súper, súper bien maquetadas, súper buenas y potentes, incluso voy a crear una página web en este curso que voy a posicionar y vais a ver, ¿vale? Así que no os preocupéis, que os lo voy a demostrar justo aquí. Fíjate que lo único que vamos a necesitar para crear nuestras páginas web, yo ya te dije, empecé con 13 años, con 13 años que tenía en la cartera, tenía 0 euros, no tenía más, pero bueno, yo te voy a enseñar cómo haciendo pequeñas inversiones de menos de 100 euros vas a poder ahorrarte muchísimos dolores de cabeza que yo tuve, así que hacerlo gratis no vale la pena, aunque es posible, pero muy, 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 muy jodido. Bueno, lo único que vamos a necesitar son tres cosas, lo primero es un dominio, que básicamente un dominio es el nombre de nuestra página web, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una web que es recetasgratis.com, recetasgratis.net, eso es un dominio, ¿vale? Está el .com, .net, .org, .es, pero fíjate que hay dos tipos de dominios, están los globales, .com, .info, .wiki, hay miles, ¿vale? Hay miles, y los regionales, que son .es, .fr de Francia, .pt de Portugal, .it de Italia, hay un montón, ¿vale? Y esto lo único que va a hacer es decirle a Google que tú te quieres posicionar para ese país en concreto, ¿vale? Esto solo te lo recomiendo si realmente estás haciendo un nicho, un mega nicho enfocado a un país en concreto, pero realmente yo los dominios que te recomiendo comprar es un dominio global, un .com y te olvidas de problemas y ya está, porque esos dominios también pueden posicionar para otros países, que ojo, los .es, .fr y todo esto también, pero ya le está confundiendo a Google diciéndole que tú imagínate tener una página web que es recetacratis.es y la web está en francés. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ninguno. Además, luego es muy posible que si quieres internacionalizar tu página web traduciéndola a más idiomas, que es súper fácil, a golpe de clic lo puedes hacer, te vas a poder posicionar para otros países y si tienes un .com esto te va a ayudar, y ojo, porque ya puedes escalar una página web a más idiomas y generar ingresos en otros países, así que no te preocupes porque es que hay un montón de posibilidades para conseguir más visitas en tu página web. Un dominio, para que os hagáis a la idea, normalmente cuesta entre 10 y 20 euros al año, así que es súper, súper barato. El segundo recurso que vamos a necesitar para crear nuestras páginas web, una o varias, todas las que quieras hacer o puedes crear, es un hosting, ¿vale? Un lugar donde alojar nuestras páginas web, porque nuestras páginas web tienen archivos, no se pueden alojar en cualquier lado, ¿vale? Vamos a necesitar un servidor que esté 24 horas operando para alojar nuestra página web. Y esto puede sonar a caro, pero no te preocupes porque normalmente tiene un coste entre 10 y 20 euros al mes. Empecé con 13 años y no tenía apenas dinero, ¿vale? Con 16 ya había generado grandes cantidades, porque ahí sí que me puse las filas. Meto un inciso aquí, era porque estábamos confinados y estaba yo trabajando pam, 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 pam. Así que también eso, las páginas web premian mucho el trabajo, ¿vale? Y lo tercero y último, y más importante, si quieres que esto sea un trabajo pasivo y no tengas que necesitar un equipo de 30 personas y tú solo lo puedes hacer, vamos a necesitar una inteligencia artificial y para eso vamos a utilizar la inteligencia artificial de Escríbelo. Esta página web, Escríbelo.ai, es mi empresa y es de verdad la mejor solución que tienes a día de hoy para crear artículos optimizados para SEO con inteligencia artificial y esto te lo puedo decir con la boca llena, ¿vale? Y tú me dirás, pero Anas, ¿por qué vamos a utilizar? Escríbelo, si está chat GPT por ahí. Pues bueno, te voy a dar tres sencillas razones. La primera es que Escríbelo está directamente optimizado para SEO, ¿vale? Ha sido entrenado durante varios meses por copywriters y profesionales del SEO para crear artículos de calidad para que se posicionen en Google. En segundo lugar, está conectado a Internet, por lo que puede ver lo que está escribiendo la competencia para ver lo que Google ya está premiando y así crearte un contenido original en base a eso, a lo que ya está funcionando, para que no te tengas que tú que inventar cualquier cosa. Y bueno, el tercer punto y el más importante es que Escríbelo, aparte de estar conectado a Internet, y todo esto tiene una integración con WordPress, que es donde vamos a crear nuestra página web. Y si ya has hecho alguna web en WordPress, tranquilo porque esto no es cutre, hay webs que se venden de servicios y demás por miles y miles y miles de euros, así que no lo veas como cutre, es simple y es muy útil. Yo antes hacía las páginas web programando y ahora las hago con WordPress porque tardo mucho menos tiempo y es lo que te voy a recomendar. Y el tercer punto, lo que te he estado diciendo básicamente, que Escríbelo tiene una integración con WordPress para así poder crear artículos en masa, ya maquetados con imágenes y demás. Va a ser muy simple y por eso mismo vamos a utilizar Escríbelo. El precio de esta inteligencia artificial comienza desde los 19 euros al mes, es súper barato, con 20.000 palabras que podemos hacer artículos, pero luego yo os voy a recomendar algunos planes para ser meganichos. Todo esto lo vamos a ir viendo, pero hay planes súper accesibles para acceder a Escríbelo, lo que hay algunos que te van a valer más la pena para esto que te estoy enseñando yo ahora mismo y otros que a lo mejor no. Pero bueno, no te preocupes porque el gasto total de lo que vamos a hacer en este curso no te va a superar 100 euros. Vale, si os fijáis, esta página web tiene un huevo de artículos. Mira, voy a deseleccionar, tiene 22.000 artículos. Vale, creo que no te imaginas la cantidad de trabajo que tiene estos 22.000 artículos, que seguramente cada uno ronde las mil palabras. Esta es la cantidad de palabras que me sale más o menos que habrán tenido que escribir para crear esta página web. También te digo, esta página web tiene años, muchos, muchos años y además es una página web muy bien cuidada. Pero nosotros vamos a utilizar la inteligencia artificial optimizada para SEO para crear artículos como estos, con imágenes originales, sin copyright, sin nada, para que tú también puedas crear artículos de calidad y que se posicionen en Google. Así que no te preocupes porque es que lo vas a tener mascadísimo y esto promete mucho. Estoy seguro que uno de vosotros que está viendo este vídeo, si sigue todo lo que os enseño, va a estar generando ingresos. Y por favor, si esa persona eres tú, háblame por Instagram que me haría mucha ilusión. Ahora, si esto no es muy complicado, el SEO, todo esto, tal, no sé qué, mira, te voy a enseñar las bases del SEO para que entiendas que no es complicado, ¿vale? Hay un montón de cursos por ahí que solo para meter máster de SEO, tal, no sé qué, y te meten un montón de información que luego a la hora de la verdad no es tan relevante, Google no se enfoca en eso. Lo que se enfoca es en lo que te voy a enseñar ahora mismo. Lo más importante, mucha gente, no, los textos con inteligencia artificial no posicionan, tal, no sé qué. Bueno, en este curso vamos a crear una página web y la vamos a tratar de posicionar, aunque yo ya he creado páginas web y las he posicionado y te hablo de la experiencia. Mira, las bases del SEO son esto. Es muy, muy, muy simple. Imagínate, tenemos esta página web. Receta de patatas bravas al horno. Vale, si buscamos esto en Google nos vamos a ver que hay un montón de resultados, ¿vale? Esto es, normalmente hay mucha competencia, sobre todo si ya te sale esto. Hay competencias, si te salen vídeos también puede ser que haya mucha competencia, pero no te preocupes porque nosotros vamos a ir a palabras clave de cola larga. ¿Qué son las palabras clave de cola larga? Son palabras clave que tienen poquitas búsquedas, pero son muy largas y entonces tienen poca competencia. Vale, luego están las palabras clave cortas, como por ejemplo, receta de patatas, solo esto. Es una palabra clave que se busca más. ¿Por qué? Porque es más vaga, más simple, simplemente tienes que poner tres palabras. Pero si tú pones una palabra clave de siete, doce palabras que yo he visto, ahí la competencia es ínfima, ¿vale? Así que no te preocupes. Y son a los que nosotros vamos a atacar con inteligencia artificial. Vamos a ir a palabras clave larguísimas que tienen pocas búsquedas, pero ¿qué pasa? Que vamos a hacer tantos artículos que nuestra página web va a estar diversificada, tanto en artículos que traen tráfico a la web, tanto en que no hay tanta competencia ahí y vamos a estar posicionados y vamos a crear una página web de autoridad de la nada, ¿vale? Así que, fíjate, cuando tú buscas en Google receta de patatas bravas al horno, hay un montón de resultados. ¿Por qué Google ordena estos resultados aquí? ¿Por qué yo me puedo posicionar primero? Pues para tú posicionarte primero tienes que resolver la intención de búsqueda. ¿Qué es una intención de búsqueda? Muchos SEOs te dicen que tienes que posicionar por palabras clave. No, esta palabra clave te tienes que posicionar así. No, 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 no. Tú te puedes posicionar por intención de búsqueda. ¿Por qué? Porque hay varias palabras clave que aparecen en Google siempre a los mismos resultados. Eso significa que la intención de búsqueda es la misma. Tú puedes poner una cosa en Google y otra que sea un sinónimo y eso no son dos palabras clave diferentes, son la misma palabra clave que tiene que atacar tu artículo, ¿vale? Entonces olvídate esas tonterías que te dicen, no, posiciona por palabras clave, no, tal, no sé qué. No, se posiciona por intención de búsqueda. Esto es un aprendizaje, una clave del SEO que tienes que tener ya clara. ¿Y qué es una intención de búsqueda? Pues básicamente nosotros podemos saber la intención de búsqueda de una palabra clave cuando entramos a Google y vemos que hay resultados que hablan todos de una manera, ¿vale? Imagínate, receta de patatas bravas al horno. La intención de búsqueda que está... Aquí la intención de búsqueda es muy simple de saber. Es básicamente una receta de patatas bravas al horno. Pero, Anás, no me queda claro. Cuando alguien busca receta, aquí es tan claro, cuando alguien busca receta, lo que quiere es que le salga una receta. Si tú creas algo que no sea una receta y pretendes posicionarte para esta intención de búsqueda, que ataca esta palabra clave en concreto, no te vas a posicionar, ¿vale? Entonces, súper simple. Si la intención de búsqueda, ves que todo el mundo aquí está haciendo una receta, tú tienes que hacer una receta, ¿vale? Porque es lo que Google está enseñando, lo que Google quiere saber. Si tú buscas cómo calcular matrices y Google no te enseña tutoriales de cómo calcular matrices, sino calculadoras de matrices, por ejemplo, tú en tu página web tendrías que desarrollar una calculadora. Es un ejemplo, ¿vale? Nosotros no vamos a entrar en esos nichos de calculadoras y demás. No te preocupes. Vamos a ir a estos que son súper rentables y más sencillos de hacer. Y lo bueno para ti es que este trabajo de la intención de búsqueda y demás lo va a ser la inteligencia artificial de Escríbelo. Así que no tienes que preocuparte por esto, porque lo va a ser una herramienta de manera automática. Y cualquier cosa en el curso te lo voy a ir enseñando. Una vez ya tengamos elegida la temática de nuestra página web, en este caso yo voy a elegir la de animales. ¿Por qué? ¿Por qué ahora vas a ser una página web de animales? Pues mira, yo voy a ser una página web de animales. ¿Por qué? Porque hay muchas categorías, hay un montón de tipos de animales, de razas, de perros, de razas, de animales y de todo. Entonces como hay mucho de qué hablar y hay muchas búsquedas concretas y donde no hay tanta información porque son búsquedas donde hay muchas palabras clave de cola larga, pues yo voy a elegir el nicho de animales. ¿Qué otros nichos podrían ser una buena opción? Pues por ejemplo, un nicho de viajes, ¿vale? Esas páginas web incluso tienen un CPC alto, ¿vale? ¿Qué es el CPC? Es el coste por clic. A los anunciantes les cuesta mucho dinero pelearse por el que se lleve la atención. En este caso está Booking y un montón de más, eDreams y un montón de más. Entonces, si nosotros tenemos una página web, van a salir, si tenemos una página web de viajes, van a salir anuncios de Booking, eDreams y todo esto. Entonces esas personas van a estar pujando por aparecer en nuestra página web, por lo que nosotros vamos a ser los que más recompensados se van a llevar. El tema de los viajes es interesante porque hay un montón de lugares, un montón de temáticas, un montón de cosas de las que se pueden hablar y ese es un tipo de nicho súper, súper bueno. Yo, por ejemplo, voy a elegir la temática de animales porque creo que la conozco bastante bien. Otra temática interesante, por ejemplo, podría ser la de recetas. A lo mejor no se paga tan bien una web de recetas, todo esto lo podemos ver que se paga mejor en la calculadora que os enseñé antes, pero al fin y al cabo recetas hay infinitas, ¿vale? Entonces se pueden crear páginas web de esto, donde podemos abarcar muchas y muchas URLs, mucho, mucho contenido, muchos y muchos artículos. Y ahora te voy a enseñar a cómo vamos a hacer un estudio de palabras clave para saber si ese nicho realmente es bueno. Así que comencemos. Vale, una vez ya sepamos de qué vamos a hablar en nuestra página web, necesitamos hacer la categorización de nuestros contenidos. Y Ana, ¿para qué necesitamos categorizar nuestros contenidos? Pues en pocas palabras, porque necesitamos que Google lo encuentre fácil. Y no solo Google, sino también los usuarios. Si yo voy a crear una web de animales, un mega nicho de animales, necesitamos distintas categorías. A mí se me han ocurrido dos animales domésticos. Y luego está adentro perros, gatos, conejos, pájaros, reptiles, hámsters, insectos, por ejemplo. Y luego, continentes. Si quiero agrupar animales por continentes, pues está África, América, Asia, Europa, Oceanía. Cuanta más categorización, mejor esté todos los artículos enlazados, mejor va a llegar Google. Mira, te lo voy a explicar. Por ejemplo, en esta web de recetasgratis.net, cuando Google entra a esta web, primero entra al dominio recetasgratis.net. Y después, todos estos enlaces, todos estos los rastrea. O sea, ¿vale? El presupuesto de rastreo de Google es limitado, ¿vale? No va a leer toda tu página web. Entonces, tiene que estar todo súper bien enlazado. Por eso, cuando tú te metes a una entrada, una categoría, por ejemplo, te salen todas las entradas. O te sale para que lo puedas filtrar por como tú quieras. Pero luego, fíjate que aquí están los famosos anuncios que nos van a hacer generar ingresos. Luego, si nos metemos a una entrada, aquí te salen más entradas a la derecha. ¿Por qué? Primero, porque podemos hacer de esta manera que una visita se convierta en dos, en tres. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí leyendo esto y me he comido estos anuncios, si yo me meto aquí, me va a recargar los anuncios y el dueño de esta página web va a estar ganando el doble por la misma persona. Entonces, a lo mejor, cuando hagamos nuestro estudio de palabras clave, que esto iremos ahora, a lo mejor te dicen, oye, que hay 20.000 personas al mes buscando esto en Google, ¿vale? Yo a lo mejor de esas 20.000 capto 10.000. Pero si consigo que esas 10.000 de media entren a tres de mis entradas, ¿vale? Le va a cargar todos mis anuncios tres veces. Entonces esos 10.000 van a pasar a ser como 30.000 realmente. ¿Entendéis a dónde voy? Pero es que, aparte de eso, también nos va a ayudar para posicionar nuestra página web. ¿Vale? Fíjate como aquí pone un montón de enlaces y todo esto, obviamente, tiene que ser de manera natural o entradas relacionadas, o aquí se aprovechan poniendo anuncios que parecen entradas relacionadas, que esto sí es una entrada relacionada. Lo que necesitamos es categorizar súper bien el contenido. Yo lo voy a categorizar así, es suficiente. Y ahora lo que vamos a necesitar hacer es un estudio de palabras clave. Entonces vamos a crear una hoja nueva, que se puede crear aquí en el más, añadir hoja, y vamos a hacer una estructura algo tal que así. ¿Por qué? Porque necesitamos saber los títulos de los artículos que vamos a hacer para luego hacerlos de manera automática. Luego vamos a necesitar saber cuál es la palabra clave objetivo a la que vamos a dirigirnos y luego el volumen de búsqueda para saber qué artículos les tenemos que dar más importancia. Vamos a hacer uso de la inteligencia artificial, en este caso, para hacer el estudio de palabras clave. Hay un montón de maneras de hacer estudio de palabras clave, pero esta es la más simple, la más útil y la más inteligente que hay a día de hoy en 2023 y la que la gente no está haciendo, pero es la que yo te voy a recomendar hacer para este tipo de páginas web. Entonces nos vamos a meter a escríbelo.ai, tienes el enlace abajo en el link de la descripción y nos vamos... Bueno, podéis leer aquí toda la información que queráis, pero yo voy a ir directo al grano. Nos vamos a ir a precios. Me vas a decir, ¿Anaz? Estos son los precios de escríbelo. Sí, te he dicho antes que comenzaban por 19 euros. Si vas a este plan, no vas a poder hacer un meganicho de los que vamos a hacer nosotros. El de 50.000, al fin y al cabo, tampoco vas a poder hacer un meganicho. Yo te recomendaría, si vas a hacer este curso, que utilices el plan de 100.000 palabras. Y si vas en serio a muerte, que vayas con el plan de 300.000. Te recomiendo uno de estos dos planes. Y además lo puedes compartir con más personas. Y también te digo, contrata tú un equipo de redactores que te escriban 100.000 palabras optimizadas para SEO, te hagan un estudio de palabras clave y todo esto, que básicamente sería contratar profesionales del SEO y del copywriting para que te hagan artículos de calidad. Y aquí te lo está dejando una inteligencia artificial que ha sido entrenada por un equipo de estas personas durante varios meses por 59 euros. Entonces, creo que es súper accesible y yo os recomiendo uno de estos dos planes. Este, si vais muy en serio, y vais a hacer un montón de artículos. Y este, bueno, si preferís ir más lentos, pero bien. Y luego estos dos, no os los recomiendo porque al fin y al cabo es como intentar hacer algo un quiero y no puedo, ¿vale? Lo quiero intentar, pero es que no es una potencia de artículo suficiente. A lo mejor te pegas uno o dos años con esto, ¿vale? También te digo, a medida que coges un plan más alto, las palabras cada vez son más baratas, ¿vale? No es lo mismo pagar 20.000 palabras 19 euros que es 50.039 y 100.059. Si haces un poco de matemáticas ves que cada vez que aumentas es más barato. Entonces, yo voy a acceder porque ya tengo una cuenta y una vez accedamos nos va a aparecer esto de aquí, ¿vale? Atentos porque esto es súper potente, la inteligencia artificial descríbelo. Aquí luego utilizaremos el apartado de integraciones para integrarlo con nuestra página web en WordPress y que se haga la página web completamente automática. pero en este caso fíjate, luego vamos a utilizar el generador de artículos que va a ser uso de los títulos de los artículos y las palabras clave. Entonces, vamos a hacer un estudio de palabras clave correcto. Eso sí, antes tienes que definir más o menos la arquitectura de tu página web, la estructura, la categorización para luego enlazarlo todo súper bien y ahorrar presupuesto del crowd budget de Google, ¿vale? Es súper sencillo, te puede sonar súper técnico, hay un montón de masters y demás donde te meten un montón de terminología, pero a ver, que estamos haciendo una hoja de cálculos de Google y aquí simplemente vamos a tener que copiar esto y con la inteligencia artificial si nos vamos al apartado de blogs y artículos y a este de aquí de ideas para artículos vamos a pegar esto en tema y aquí una vez lo hayamos pegado antes de darle al botón de escríbelo le vamos a ir a más opciones te va a salir cantidad de palabras clave 50, ¿vale? pero aquí no vamos a hacer 50 artículos aquí tenemos que ir en serio vamos a poner 500 tú me vas a decir a Nash 500 artículos y te voy a decir sí, ¿vale? si queremos hacer una web gigante súper súper tocha vamos a necesitar hacer muchos artículos entonces vamos a darle a escríbelo y por eso te estaba diciendo antes que no cojas planes pequeños necesitamos bastante entonces estoy investigando palabras clave y preparando un informe sobre perros ¿vale? vamos a ver qué tal esto va a tomar unos cuantos segundos pero es que el tiempo que te va a ahorrar esto y el dinero también es brutal ¿vale? fíjate fíjate te acabo de decir he encontrado palabras clave parece que los siguientes artículos puedes alcanzar hasta 4.548.000 visitas y fíjate cómo nos crea todo hemos tardado segundos ¿vale? te acabo de resumir un máster deseo en no sé en 10 minutos puede ser nos vamos a ir arriba del todo ¿vale? vamos a subir y te dice aquí exactamente lo que necesitamos habrá gente que te dirá no necesitas más datos no tal con solo estos 3 datos que son los más importantes vamos a poder hacer un montón de cosas título, artículo palabras clave y volumen de búsqueda vamos a copiarlo todo voy a bajar y le vamos a dar a este botoncito de aquí que pone copiar pum copiamos te dice ya ha sido copiado nos venimos aquí a la hoja que habíamos creado de perros y lo pegamos pum ¿vale? aquí tenemos un estudio de palabras clave que de verdad te estoy diciendo hubiese tardado probablemente semanas en conseguir esto con las típicas técnicas de SEO que no están actualizadas al 2023 y mucho menos sin utilizar inteligencia artificial entonces fíjate como tenemos aquí artículos que dice 10 grandes razas de perros conoces cuáles son y son sus características y ataca a la palabra clave razas de perros y esto se busca 110.000 veces al mes en Google fíjate si de esas 110.000 obviamente no vas a conseguir todas porque cuando tú te posicionas en los primeros tres resultados aún así no vas a conseguir el 70% de las visitas ¿vale? sería para mí un mentiroso decirte esto pero si te posicionas en los primeros tres resultados muy probable que tengas un 20% de CTR que es el CTR que es el CTR es el click through rate es el porcentaje de personas que ven tu resultado pero que clican entonces un 20% es muy probable si te posicionas en esto ¿qué pasa? que si luego esa persona ese 20% de 100.000 que son 20.000 entran a otras entradas a las que les vamos a enviar luego gracias al enlazado interno se van a recargar todos los anuncios que luego te voy a enseñar cómo colocarlos perfectamente para monetizar perfectamente este activo digital que al fin y al cabo lo que estamos creando es un activo digital que vamos a posicionar en Google para generar ingresos mes a mes y una vez ya tengamos la web creada te puedes olvidar de ella que va a seguir estando posicionada ¿por qué Anas? si la mayoría de CEOs te dicen que no que son ingresos lo de los ingresos pasivos es una falsa promesa tal no sé qué ¿por qué? te voy a decir una cosa si tú tienes una página web que solo ataca a tres palabras clave y la mayoría del tráfico viene de tres palabras clave esto ahí hace mucho tiempo se hablaba de los nichos de trámite que te dicen cómo checar y algún trámite de Sudamérica esto se hacía mucho se puso muy de moda dentro del sector del SEO ¿qué pasa? que esas son webs micronicho que atacan a muy pocas palabras clave si la gente se posiciona por encima tuya luego tú vas a perder todo tu tráfico o gran parte del tráfico aquí ¿qué pasa? que vamos a hacer tanto contenido que va a estar tan diversificado que pum 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 es que fíjate si es que tenemos 500 palabras clave aquí para hacer contenido con miles y miles de búsquedas cada uno ¿vale? esto de aquí son datos extraídos con un promedio de búsqueda mensual a lo largo del año en Google ¿vale? entonces esto son búsquedas mensuales y aquí la herramienta ya nos crea el título y como te dije si utilizamos la misma herramienta de inteligencia artificial que está explícitamente hecha para esto específicamente nos vamos a generadores y nos vamos a generadores de artículos simplemente vamos a necesitar un título un artículo y una palabra clave y nos va a ser un artículo optimizado para SEO para posicionarse para estas palabras clave y en base a este artículo ¿vale? Anas ¿esta es la mejor manera de conseguir títulos de artículos? yo te diría que sí ¿vale? hay mucha gente que te va a decir que por ejemplo que tendrías que hacer realmente escoger copiar la palabra perros en Google pegarlo y buscar esto de aquí a ver si lo encontramos bueno no me sale tenemos que ir a algo más específico por ejemplo razas de perros mira esto ¿esto qué es? esto son otras preguntas de los usuarios esto son cosas que se buscan en Google y tú puedes crear artículos con estas preguntas el problema de esto es son varios problemas ¿vale? primer problema cuando una persona por ejemplo busca cuántas razas de perros hay en 2022 esto ya me está resolviendo el problema ¿para qué yo voy a entrar en tu página web? ¿para qué voy a ver anuncios? si aquí yo ya estoy resolviendo la duda no tiene ningún tipo de sentido al fin y al cabo también tiene que ver con el dilema de ChatGPT con Google y tal que Google también quiere resolverte en su página lo más rápido posible la intención de búsqueda tuya puedes ir copiando todos estos artículos estos títulos y hacer artículos pero yo no te lo voy a terminar recomendando y si lo quieres hacer hay una extensión que se llama SEO Minion que te los va a sacar todos automáticamente que es esta de aquí ¿vale? le das a Go y te lo va haciendo es una extensión pero es que fíjate si que puedes conseguir tráfico con esto le voy a decir a completar tarea que separen mira me ha sacado ya 36 preguntas estas preguntas ¿se buscan en Google? sí pero Google ya te lo está respondiendo y es muy complicado que tú te posiciones para esto lo bueno es que es específico otra cosa negativa es que no tenemos los volúmenes de búsqueda entonces no sabemos cuánto se busca esto pero sabemos que se busca muy poco pero se busca y a ver si haces miles y miles y miles y miles de estos es probable que consigas algo de tráfico pero es que la única manera luego para saber el tráfico que tiene esto es viendo las visitas que te entran a tu página web yo realmente no te lo voy a recomendar así ¿vale? ¿puedes obtener tráfico? sí sí puedes obtener tráfico es la manera más inteligente no tiene por qué ¿vale? pero eso simplemente te lo explico para que sepas que hay más maneras de conseguir títulos para tus artículos ¿vale? aparte de inteligencia artificial pero la inteligencia artificial es que te lo hace súper simple es que mira ya lo tenemos ¿vale? y luego simplemente vamos a necesitar estos dos ya sabemos cuáles son los artículos a los que más enlaces tenemos que darle ¿vale? porque son los que nos interesa posicionar los que atacan a razas de perros a bichón maltés y todo esto porque son los que más tráfico tienen en Google es lo que más se busca ¿vale? como me preocupa mucho que entiendas esto bien ¿vale? esto es súper simple pero quiero que lo entiendas bien entonces te voy a poner unos cuantos ejemplos más si nosotros hiciésemos una web de recetas nosotros podemos hacer recetas por países recetas por ingredientes recetas por temporadas del año recetas de primavera de navidad y todo esto entonces aquí podríamos poner recetas por países recetas por temporadas del año y aquí sería enero, febrero o primavera, marzo tal, no sé qué un ejemplo luego si tenemos una web de viajes otro ejemplo sería una web de viajes de qué ver por países luego qué ver por temperatura clima qué ver en X meses o sea al fin y al cabo divide todo lo mejor posible yo solo he puesto dos pero tú puedes poner un montón más incluso luego hay artículos que tú puedes poner que pertenezcan a esta categoría y a esta también ¿vale? así que no te preocupes a lo mejor pájaros en animales domésticos luego habrán a lo mejor algún pájaro que sea de Asia y tú ese artículo puedes poner que también sea que pertenezca a esta categoría y a esta también ¿vale? entonces no te preocupes hazlo súper bien esto es súper sencillo pero necesito que lo entiendas porque es la parte más fácil luego lo complicado ya lo hemos facilitado gracias a la herramienta de inteligencia artificial esto es súper importante que lo de lo definas para tu página web porque la categorización de verdad te prometo que es una de las cosas más importantes para luego hacer el enlazado interno y aprovechar bien el crowd budget o sea el presupuesto de rastreo que tiene Google para entrar a tu página web y luego vamos a ver cómo distribuir el link juice ¿vale? que aquí ya te estoy metiendo nueva terminología SEO que básicamente el link juice es la fuerza que le estás dando a un artículo a un enlace básicamente cómo distribuimos nuestro rastreo imagínate para explicártelo lo más simple posible nuestro link juice a dónde nos gustaría distribuirlo mejor pues sobre todo a estos artículos que son los que más visitas tienen mira os voy a enseñar una cosa nueva también vamos a seleccionar todo esto por hasta abajo y le vamos a dar al embudo de aquí y le vamos a crear un filtro vamos a subir de nuevo y en volumen de búsqueda vamos a poner de A a Z y te voy a poner las que menos búsquedas tienen para que yo le voy a dar todo 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 mi fuerza todo mi link juice a intentar posicionar este artículo que estoy seguro que lo puedes posicionar porque es de cara larga vale son cuatro palabras clave dog show razas pequeñas vale se busca 10 veces al mes yo no quiero o sea si quiero posicionar para dog show razas pequeñas pero donde está la competencia de verdad está en estas palabras clave que son las que tienen muchas muchas búsquedas aquí es donde están las competencias de verdad por eso tenemos que enlazar nuestros artículos de pocas de pocas búsquedas a los que tienen muchas búsquedas y esto te lo voy a enseñar después pero para eso necesito que entiendas hacer esto bien vale que además es que es lo más simple que vas a hacer en todo este proceso así que no te preocupes porque lo difícil ya nos lo hemos quitado de encima con la inteligencia artificial luego simplemente esto que he hecho para perros lo voy a tener que hacer para gatos para conejos para pájaros para reptiles para hámster para insectos y como lo voy a hacer para continentes pues por ejemplo a lo mejor animales de África animales de América o animales interesantes en Asia eso va a ser el tema que yo le voy a dar a la inteligencia artificial para que luego me dé esta información tan buena vale entonces a ver subimos entonces tienes que tener en cuenta súper bien esto te va a parecer una tontería pero de verdad es algo súper súper importante así que por favor hazlo bien no tiene por qué llevarte horas y horas de trabajo yo lo he hecho en 5 minutos y esto ya es suficiente quiero que lo entiendas bien y por eso te he puesto unos cuantos ejemplos bueno vamos a comenzar a crear la página web lo único que vamos a necesitar son dos cosas que te dije al principio y que son súper baratas que son un dominio y un hosting el dominio y el hosting donde me recomiendas comprarlo Anas pues mira yo te recomiendo comprarlo en rayolanetworks.es y por qué pues básicamente porque tiene un servicio muy bueno son de España no tienen precios inflados encima la calidad es súper buena el soporte es súper bueno esto lo digo de corazón con la mano con la mano en el pecho de verdad lo llevo utilizando desde hace muchos años y nunca he tenido ningún problema entonces os voy a enseñar a cómo hacerlo con rayola nos vamos a ir aquí a hosting y nos vamos a ir a hosting wordpress y aquí vamos a darle al botón de contratar al plan de 10 euros al mes y por qué el de 10 euros al mes porque creo sinceramente que con este te basta no te voy a decir que te compres el de 20 euros y este que vale un euro menos pues te trae muchas menos cosas ¿vale? por un euro al mes entonces te voy a recomendar comprarte el plan de 10 euros al mes ¿vale? encima lo he estado analizando cuánto te va a ocupar crear una web en wordpress cómo va a ser todo el tema de la automatización y demás si necesitas escalar un poco más y en principio con este el hosting base ssd wordpress es suficiente luego es posible que si tu web empieza a crecer de tráfico y de ingresos necesites pasar uno de estos de 20-30 euros al mes pero que estos son suficientes y te da de sobra pero bueno vamos a comenzar con el de 10 euros al mes así que le voy a dar al botón de contratar también vamos a necesitar un dominio un dominio es bastante barato de comprar y te voy a recomendar las claves de un dominio ya antes estábamos hablando que un dominio hay regionales globales y demás yo te voy a recomendar coger un .com es lo mejor que hay realmente es súper simple está en .info .pro ya hay un montón pero yo te recomiendo un .com y listo vale fíjate que hay un montón pa 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 .site .tech vale el dominio tiene que ser lo más importante de todo simple y recordable ¿por qué? porque si nos vamos por ejemplo a recetas gratis.net fíjate todo el tráfico que tienen 10 millones de búsquedas al mes esta web el 14% del tráfico que no es poco es completamente directo o sea que la gente pone en su buscador recetas gratis.net viene directamente no viene de google estos son 1.4 millones de búsquedas o sea de visitas al mes no son pocas ¿vale? por eso ¿por qué? porque el dominio es fácil de recordar y obviamente la web es de calidad entonces la gente quiere volver la gente que viene por SEO luego coge se acuerda del dominio y vuelve a tu web gracias a que el dominio es súper simple entonces tu dominio tiene que ser súper simple a mí el dominio que se me ha ocurrido es mundoanimaleswiki.com ¿vale? para animales no he encontrado ningún dominio así muy simple y demás que esté chulo así que bueno yo voy a seguir este tutorial con mundoanimaleswiki.com vamos a comprobar que no esté pillado y vemos que está completamente disponible y que solo vale menos de 13 euros al año ¿vale? el hosting se paga cada mes y los dominios se pagan al año entonces vamos a continuar y vamos a comprar esto os tenéis que registrar yo ya tengo una cuenta pero esto es súper simple os van a pedir los datos y ciclo de contratación voy a poner un mes vosotros podéis pagar el hosting 12 meses por adelantado y os regalan el dominio pero en este caso yo lo voy a pagar mes a mes y ¿deseas instalar un CMS? ¿qué es un CMS? básicamente aquí olvídate y pon Wordpress y ya está ¿vale? así que vamos a darle a continuar protección de IDE protege su información esto sí añadirlo ¿vale? es completamente gratis el primer año así que no os preocupéis y aquí podéis poner los datos de vuestra cuenta y ya está entonces le vamos a dar a continuar y una vez ya tengamos todo esto nos va a salir unos 27 euros recordar que esto nos sale 12 euros al año y esto 10 euros al mes entonces baratísimo yo no tengo ningún código de descuento porque al fin y al cabo os estoy enseñando os podría haber traído una plataforma que me dé una afiliación y yo hacerme completamente rico pero estoy trayendo la mejor plataforma que conozco de corazón ¿vale? entonces le vamos a dar a pagar ahora y ahora vuelvo si te preguntas ¿por qué no funciona mi página web ¿por qué todavía tal? pues simplemente te dice este dominio aún no está activo tal no sé qué simplemente espérate un poquito y listo y ya lo tendrás así que no sé cuánto he tardado 5 minutos en hacerlo de Cloudflare estoy seguro de que también lo puedes hacer esto es duro pero vas a crear un jodido activo digital ¿vale? o sea quiero que te quede claro estás montando una página web que puede ser referente en un sector y luego puedes generar miles y miles de euros pero claro te lo tienes que tomar en serio ¿vale? y esto esto que te estoy enseñando ahora son habilidades muy útiles para tu futuro el aprender a crear una página web aprender a gestionar un hosting pues vale gente ya tenemos aquí nuestra página web después de haber pagado en 5 o 10 minutillos ya lo tendríamos hecho y aquí lo que vamos a hacer es que ya estamos viendo aquí una web que bueno es es esto ¿vale? esto es una patata todavía ojo todavía es que vamos a empezar ahora a desarrollar la web y lo primero y más importante yo creo es esto que pone aquí que la conexión no es segura ¿por qué la conexión no es segura? pues mira esto es súper fácil de arreglar simplemente mira te lo voy a enseñar desde cero si nos vamos aquí a Rayola y nos vamos a servicios mis servicios de aquí nos vamos a ir al hosting que nosotros tenemos y en el hosting vamos a pulsar en cpanel ¿vale? aquí en cpanel vamos a poner en search tools aquí arriba ssl esto es súper sencillo estuve copiándome esto es paso a paso y le pinchamos en el segundo ssl y tls y después te va a salir todo esto ¿vale? yo ya lo tengo activo pero simplemente le vas a pinchar aquí para seleccionar todo y le vas a dar a run auto ssl le puedes dar de nuevo da igual y en teoría esto ya te va a venir activo esto ya te va a venir así en verde con el auto ssl ya bien puesto así que no te preocupes ¿vale? pero bueno y por si acaso también te enseño a cómo hacerlo en Rayola ya te sale ya el auto ssl pero primero Ana es que es un ssl pues mira el certificado ssl es que tu página web es segura y realmente sí que lo tenemos si nosotros ponemos el prefijo HTTPS ¿vale? que es el de que una web es segura si fuese HTTP significa que la web no es segura el HTTPS te va a salir que la web sí es segura ¿qué pasa? que necesitamos hacer que la versión no segura la del HTTP redirija la segura tú me dirás Ana a lo mejor tú usas de ordenador esto es muy complicado para mí pues mira esto es súper sencillo y te voy a enseñar como si ponemos barra wp-admin ¿vale? en nuestra página web vamos a poder iniciar sección en nuestro WordPress y aquí te va a pedir un nombre usuario o correo electrónico y una contraseña que esto ya lo habíamos puesto antes ¿qué pasa? que si no te acuerdas al igual que yo lo único que tenemos que hacer es volver al cpanel y aquí en aplicaciones nos va a salir una que pone WordPress entonces vamos a pinchar en WordPress y nos va a salir el Instalatron ¿vale? que esto es súper sencillo ve copiándome nos vamos a mis aplicaciones y en mis aplicaciones ya vamos a ver que tenemos la web de esto la web de animales entonces le vamos a pinchar aquí al botón de ver y editar detalles vale aquí cuando pulsemos ya nos va a salir una vista previa de todo todo toda la información de nuestra página web aquí no te preocupes porque lo único que vamos a tener es cambiar si no os acordáis de vuestra contraseña al igual que yo lo único que vamos a tener que hacer es copiar el nombre usuario que lo pillamos de aquí y generar una contraseña nueva que la vamos a generar y mostrar contraseña entonces voy a copiar esta contraseña y la vamos a pegar aquí y esta contraseña todavía no te va a funcionar ¿por qué? porque hay que guardar los datos entonces lo único que vamos a tener que hacer es pulsar en este botón que pone guardar todo entonces le vamos a dar a guardar todo y ya estaría vale ahora fijaros que si le damos aquí al botón de acceder ya vamos a poder acceder a nuestro panel de Wordpress voy a guardar la contraseña aquí que es mucho más importante y después vamos a ir al apartado de plugins directamente aquí ya tenemos nuestro panel de control y todo fíjate que bueno son los de Rayola que ya nos dejan instalados aquí unos cuantos plugins que nos ayudan para la seguridad en nuestra página web este plugin básicamente limita las veces que una persona intenta iniciar sesión ¿por qué? porque hay muchos hackers que intentan poner distintas combinaciones para entrar en una web y hackearla y demás así que no te preocupes que con este plugin que por cierto le voy a dar a actualizar ya lo tendríamos y luego está el lite speed caché hace que nuestra página web vaya más rápido porque el hosting de Rayola tiene el light speed ¿vale? luego este plugin que se llama hello dolly lo vamos a borrar porque básicamente lo único que hace es decirnos hola y luego este sí que es muy importante el akismet antispam lo vamos a activar esto siempre es activarlo ¿por qué? vámonos para atrás simplemente hay que activarlo ¿por qué? porque os van a hacer mucho spam en la web en los comentarios entonces tú quieres saber qué comentarios publicar y cuáles no ¿vale? tiene que haber algún sistema de moderación si no los comentarios que te pongan en tu artículo en tu blog se va a publicar automáticamente y esto no lo creemos porque te lo prometo que hay mucha gente que intenta hacer spam entonces vamos a actualizar el plugin y vale una vez actualizado lo que vamos a hacer es para redirigir la versión no segura a la segura es irnos aquí y buscar plugins HTTPS ¿vale? y aquí nos va a salir este que realmente lo que había que buscar era really simple SSL y lo vamos a instalar ¿vale? seguramente cualquiera de estos os funcione porque es algo súper súper simple lo vamos a activar y aquí es muy sencillo lo único que vamos a tener que hacer es pinchar en activar SSL ir al escritorio volvemos a iniciar sesión ok y ahora lo que vamos a tener que hacer es a lo mejor te sale aquí un montón de cosas pero esto ignorarlo ¿vale? porque van a intentar vender por todos lados tareas pendientes tal no sé qué aquí va aquí poner corregido guardar y continuar y ya está en verdad simplemente instalando el plugin ya está vais a ver que la versión no segura redirige a la versión segura así que eso es lo más importante ahora que vamos a hacer ahora nos vamos a ir al apartado de apariencia y vamos a hacer que la página web luzca mejor ¿vale? porque es feísima ahora mismo y le vamos a dar a añadir nuevo y aquí nos salen un montón de temas de Wordpress y podéis elegir el que queráis ¿vale? este está guapo el de Blogus incluso es el que voy a elegir yo está este de GeneratePress que este os lo recomiendo bastante es súper simple conozco muchas webs que lo utilizan y tienen muchísimo tráfico pero este de Blogus también está bastante guapo podríamos utilizar el de Blogus pero creo que voy a utilizar GeneratePress ¿vale? porque tengo más experiencia con él y lo veo mucho más seguro así que lo vamos a instalar GeneratePress tiene una versión premium creo que con la gratuita ya nos viene perfecto y si algún día queréis comprar una plantilla para vuestra página web porque vamos a crear una página web sin ser desarrolladores de código de programación así que mira fíjate ya lo tenemos aquí el tema de Wordpress vamos a ir a mi Blog y ya la web luce bastante diferente ¿vale? bastante diferente tiene mucha mejor apariencia ahora parece un poquito más una página web aunque sigue siendo muy mejorable que es lo que vamos a hacer ahora mismo entonces ¿qué vamos a hacer? lo primero que nada nos vamos a ir a Ajustes y en Ajustes nos vamos a ir a Generales y aquí vamos a cambiar el nombre de la web voy a poner Mundo Animales Wiki y voy a poner Web Especializada en Información sobre Animales por ejemplo ¿vale? podéis poner cualquier descripción más interesante y luego todo lo otro lo vamos a dejar absolutamente igual le vamos a dar a Guardar Cambios luego aquí donde pone Escritura pinchamos y vale aquí no hay nada que hacer nos vamos a Lectura y aquí sí hay algo que hacer ¿vale? esto si os sale una palomita aquí activada esto siempre tenerlo desactivado ¿por qué? porque si lo activamos no se va a posicionar nuestra página web en Google no la va a permitir indexar pedir a los motores de búsqueda que no indexen el sitio entonces no queremos que no nos lo indexe los bonos de Rayola ya nos dejan esto predeterminado para que sí se posicione en nuestra página web así que un buen punto por Rayola y lo que vamos a hacer ahora es para crear una web interesante al fin y al cabo nuestra página web tiene que tener categorías tiene que tener artículos tiene que tener una página estática en el inicio aunque aquí fíjate que ya nos salen las últimas entradas de blog que ya tenemos aquí una que sale predeterminado en Wordpress para decirte hola hola mundo esto luego lo borraremos porque hay un montón de holas mundo voy a actualizar la web y fíjate como ahora nos sale mundo animales wiki no entiendo por qué aquí no no sale claro será la caché será la caché si le damos aquí a purgar todo fíjate vale si veis que hay cambios en tu página web que no se ven simplemente te vienes aquí a este light speed y le das a purgar todo caché CSS y JS vale que no te voy a explicar mucho que es la caché simplemente la caché lo que hace es que se guarde como una copia de tu web en el ordenador de la gente para que luego cargue esa copia que ya había visto por primera vez y la web vaya muchísimo más rápido fíjate que yo recargo la web mira recargo la web y en nada un segundo pum fíjate entra una nueva página y pum esto es súper bueno porque va volando la web y es un factor de posicionamiento importante y en que se basa que una web vaya más lenta o más rápida pues primero en el desarrollo de la web y segundo en el hosting que tengamos contratado que este al fin y al cabo ya os he dicho nos cuesta 10 euros al mes entonces lo que vamos a hacer aquí es crear una página estática de portada por ahora no tengo ninguna entonces lo que tengo que hacer es crear una nueva nos vamos a ir aquí y voy a darle a añadir una página nueva y aquí en esta página vamos a crear una página interesante esto es súper sencillo si es que se parece a Google Documentos y todo aquí lo único que tenemos que hacer es escribir diseñar un poco la web incluso hay miles de tutoriales en YouTube en WordPress de cómo diseñar una web de que sea bonita ojo es importante que sea bonita pero lo importante es que se posicione en Google que es lo que yo voy a focalizar en este curso entonces vamos a crear un título esto esta esta home vale la página inicio no tiene por qué posicionar para algo en concreto si lo posiciona mejor y si lo posiciona tiene que ser una página que sea pilar vale a ver cómo te lo explico si nosotros queremos que nuestra página inicio posicione para algo yo en este caso no porque voy a hablar de los animales en general es muy difícil que una web meganicho la página inicio quiera posicionarse para algo pero tú fíjate si mi página web hubiese sido de una web nicho vale o micronicho de razas de perros solo razas de perros pues yo en la página de inicio lo que voy a hacer es un directorio para todas las razas de perros ¿por qué? porque a mí luego voy a tener más autoridad en la página de inicio que en cualquier otro artículo ¿vale? la autoridad es súper importante y nosotros vamos a poder transmitir autoridad ¿vale? nosotros desde la página de inicio o desde cualquier página todos los artículos páginas de nuestra web tienen cierta autoridad esta web como es nueva tiene cero de autoridad a medida que vayamos creando contenidos tendrá mayor autoridad dentro del sector y a medida que vaya consiguiendo visitas esto lleva unos cuantos meses algo de tiempo pero al fin y al cabo cuando la web tenga autoridad será mucho más fácil posicionarse para cualquier palabra clave que ahora que no tiene nada de autoridad entonces súper simple la web hay que trabajarla y podemos enlazar algunas otras cosas entonces luego vamos a trabajar mejor esto que os estoy comentando del enlazado interno vosotros simplemente aunque yo os esté explicando cosas copiar lo que hago y ya está ¿vale? aunque me gustaría que hagáis webs súper originales que no después de este vídeo hayan mil clones fijaros también compaginar lo que os enseño en este curso gratuito con otros tutoriales de youtube ir aprendiendo más deseos seguirme en mi canal de youtube donde vais a aprender más que lo tenéis abajo en la descripción así que bueno vamos a continuar vamos a poner aquí mundo animales wiki ¿vale? que por cierto me estoy dando cuenta que el dominio puede ser un poco largo mundo animales wiki pillar algo a lo mejor más simple yo me estoy arrepintiendo un poco pero bueno ¿qué vamos a hacer aquí? lo que vamos a hacer aquí es meter a lo mejor una pequeña entradilla de la web vamos a meter una cierta categorización ¿vale? vamos a poner un listado de categorías que aquí aparecen súper súper feos pero ¿por qué? porque aquí fíjate que hay un montón de elementos dentro de wordpress ¿vale? aquí tenemos tablas párrafos de cita categorías lo bueno de estos enlaces es que lo que vamos a hacer nosotros es transmitir la autoridad de nuestra página de inicio a las categorías y las categorías van a transmitir su autoridad a las entradas o artículos que hay dentro de esas categorías básicamente como lo hacen las webs que te enseñé al principio y eso así que bueno voy a publicar voy a publicar y vamos a ver esta página esta página que nos sale aquí sale como un artículo no sale como una página pilar entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es irnos a lectura una página estática y elegimos mundo animales wiki ¿vale? es la que yo le puse ese nombre de titular entonces le vamos a dar a guardar cambios y listo y luego es súper súper importante nos vamos a ir a enlaces permanentes y fíjate como nos sale antes un artículo nos sale index.php madre mía 2023 01 25 ¿vale? porque esto se creó el día 25 el día 25 de enero ¿qué vamos a hacer nosotros? fácil vamos a venirnos aquí y simplemente pinchamos aquí nombre de la entrada y ya está ¿vale? pinchar esta opción nombre de la entrada y le vamos a dar a guardar cambios ahora lo que va a ser es que cuando nosotros nos metamos en una url no aparezca de esta manera sino que aparezca bien ¿qué pasa? que aquí tengo que purgar la caché y fíjate como ya nos sale como página principal la que habíamos creado ¿vale? aquí cada vez que vayamos haciendo cambios hay que purgar la caché o lo que podemos hacer es desactivar este plugin y luego activarlo cuando ya tengamos la web acabada ¿vale? entonces esto es súper sencillo vamos a personalizar un poquito esta web para que no sea tan tan sosa y fea así que vamos a irnos a diseño fijaros que le había pulsado el botón de personalizar y en diseño tenemos contenedor ¿vale? esto de contenedor es como de ancho queremos que sea todo el contenido de la web yo lo voy a dejar como estaba 1200 y podemos hacer que haya un contenedor o sea tipo que solo sea una página como un folio o que vayan varios contenedores separados a mí me gusta más separado y a ver esto ¿qué es? nada eso lo quitamos luego cabecera ancho de la cabecera completo esto sí que lo voy a dejar tal cual y yo lo que vale esto es muy simple si queremos que el contenido salga aquí o la barra y la barra lateral aquí o la barra lateral al otro lado luego el contenido y luego otra barra lateral esto es feo 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 así que lo voy a dejar como estaba o incluso podemos poner la barra lateral aquí ¿vale? yo prefiero contenido barra lateral como estaba antes sí y vamos a darle a publicar así no ¿vale? no sé por qué sale así supongo que será por la caché así que mientras estamos creando la web mira así es como me gusta mientras estamos creando la web ¿qué voy a hacer? voy a apagar el plugin de caché lo apago lo desactivo y luego lo volveré a activar que no es este por cierto es este desactivar y ya está y luego lo vuelvo a activar y listo entonces lo que vamos a hacer es personalizar la web aquí podemos cambiar tipografía colores que por cierto imagínate que me gusta que por ejemplo colores globales pues yo a lo mejor no quiero la web tan en blanco la quiero en rojo ¿vale? esto aquí vais viendo cómo podemos ir diseñando la web va quedando algo feo puede ser pero no os preocupéis porque siempre se puede hacer algo bonito mira fíjate cuerpo aquí en cuerpo podemos cambiar el color de fondo ¿vale? por ejemplo podemos poner uno más grisáseo este mola luego la cabecera lo podemos poner entera azul esto es ir toqueteando ¿vale? gente no os preocupéis porque vale vosotros podéis diseñar la página web vuestra como queráis ¿vale? al fin y al cabo hay un montón de temas de wordpress hay un montón de tutoriales de cada tema de wordpress entonces no me quiero parar a frenarme en algo que es tan personal y subjetivo como el diseño de una página web una página web fea puede posicionar al igual que una página web bonita eso sí si lo hacemos bonito y currado pues ya que hacemos bien las cosas o sea si hacemos las cosas vamos a hacerlo bien ¿no? vale ahora lo que vamos a hacer es diseñar la página de inicio de nuestra página web entonces lo que vamos a hacer es editar la página y aquí lo primero que voy a hacer porque ya me da toque aquí en la página de inicio el ver una barra lateral a mí no me gusta entonces nos vamos a ir aquí y en diseño voy a poner sin barras laterales pum le voy a dar a actualizar y aquí tendríamos una sola caja aquí ya podemos ir creando el contenido entonces aquí podemos poner una una entrada ¿vale? voy a crear un texto con escríbelo me voy a venir aquí escríbelo y le voy a pedir aquí en contenido bueno párrafo introductorio a un artículo podría servir web especializada en información sobre animales vale gente aquí lo que vamos a hacer es utilizar escríbelo para crear una entradilla ¿vale? a nuestra página web entonces le voy a decir título del artículo de blog esta herramienta no es explícitamente para esto entonces el resultado lo vamos a tener que modificar un poco y aquí en audiencia vamos a poner escribe a quien va dirigido el contenido y evita extenderte mucho ¿vale? los consejos que nos da escríbelo entonces la audiencia a la que va dirigida esta página web son amantes de los animales o apasionados de los animales entonces le vamos a dar a escríbelo y a ver que tal nos sale este este primer párrafo introductorio simplemente queremos introducir la página web ya os digo esta herramienta en concreto no es para esta funcionalidad pero aún así fíjate ¿te gustan los animales? ¿te apasiona saber más sobre ellos? si es así te encantará la web especializada en información sobre animales entonces aquí yo podría poner esta web especializada en información sobre animales este sitio web se dedica a hablar de tanto todos ¿vale? literal no voy a tener que cambiar nada o sea ya me sirve entonces lo voy a pegar aquí y listo le voy a dar actualizar y ya tenemos aquí nuestro párrafo nuestro párrafo lo tenemos aquí Anás esta web es feísima a ver hombre que estamos trabajando en ella ¿no? aquí lo que vamos a hacer es crear nuestras categorías ¿vale? tenemos aquí la web de animales y dijimos que tenemos estas categorías entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí al escritorio que si pulsas desde aquí te va a llevar y nos vamos a ir a entradas categorías clic y aquí nos van a salir todas las categorías de nuestra página web entonces ¿qué vamos a tener que hacer? vamos a crear una categoría para cada uno una de perros una de gatos una de conejos ¿vale? esto es el nombre de la categoría y el slug ¿qué es el slug? es la url el es mundoanimaleswiki.com barra gatos ¿vale? entonces vamos a hacerlo así os recomiendo hacerlo así así y lo vamos a hacer con todos insectos y añadir una nueva categoría ¿vale? aquí tendríamos todo y hay una que no podemos borrar que es la de un categorized que es básicamente la de contenidos que no están categorizados entonces lo que vamos a hacer es darle a edición rápida y aquí en vez de un categorized voy a poner varios ¿vale? para distintos temas temas varios vamos a dar a actualizar categoría y listo vamos a tener ya las categorías que aquí te sale la de varios ¿por qué? porque esta ya tiene una entrada entonces nos vamos a ir a www.mundoanimaleswiki.com y aquí en categorías perdón en apariencia menús vamos a crear un menú de nuestra página web porque si te fijas aquí tenemos el menú de nuestra página web la navegación como te dije antes es súper importante que esté todo muy bien enlazado además esto ya parece como un buen periódico así que lo que vamos a hacer es eliminar esto ¿vale? tranquilo simplemente lo vamos a eliminar del menú no se van a eliminar las páginas y lo que vamos a hacer es meter dentro todas nuestras categorías nos vamos a ir a categorías ver todo seleccionamos todas y las vamos a añadir al menú ¿vale? aquí podéis ordenarlo por orden de importancia y ojo esto lo que vamos a hacer ahora es interesante porque si nosotros creamos el menú fíjate que aquí ya nos van a salir antes de guardar el menú lo que vamos a tener que hacer es pincharlo como menú principal para que no salga aquí en el menú principal le vamos a dar a guardar menú y fíjate ya tenemos aquí todas las categorías de nuestra página web conejo gato hámster insectos pájaros perros reptiles varios y esto es brutal ¿vale? porque si pinchamos en conejos nos van a salir todas las entradas de conejos si nos pinchamos en varios te va a salir aquí todas las entradas de varios y esto ya va tomando mejor forma ¿qué te recomiendo yo? para que sea un poquito más minimalista si es que te interesa aunque en este caso ha quedado bastante bien yo lo dejaría así incluso pero imagínate que quieres agruparlos todos en un único lugar pues nos vamos a ir a enlaces personalizados y vamos a poner aquí un hashtag y luego en texto del enlace vamos a poner categorías ¿vale? entonces vamos a añadir vamos a arrastrar esto hacia arriba del todo y luego todas las categorías vamos a ponerlas así arrastramos un poquito simplemente las arrastramos para ponerlas como sub elemento y fíjate con lo que te voy a enseñar ahora que esto igual te puede interesar para el diseño de tu web tú lo puedes diseñar como quieras así también queda bien pero mira en categorías pum conejo gato hámster insectos pájaros perros reptiles varios así podríamos dejarlo un poquito más rollo minimalista y lo más importante es esto lo lo que estamos haciendo ahora es la página de inicio entonces vamos a poner las categorías de nuestra de nuestra web lista de categorías vamos a poner mostrar como desplegable no mostrar contador de entradas no mostrar solo categorías nivel superior mostrar categorías vacías nos van a salir ya todas y el problema de esto es que nos sale solo el texto de las categorías y nosotros no queremos solo esto queremos también algo guapo entonces lo que vamos a hacer va a ser columnas y aquí en columnas vamos a poner estas y dentro de estas ir copiándome si queréis eh ¿cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vale pues si son 8 lo que vamos a hacer son 2 de 2 Anas ¿qué estás haciendo? tranquilo 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 porque esto es facilísimo copiamos pegamos y aquí tenemos 8 bloques ¿vale? en estos 8 bloques lo que vamos a poder hacer es añadir una imagen ¿vale? y debajo de la imagen que vamos a poner posteriormente vamos a poner un texto dándole a enter que sea por ejemplo encabezado perros por ejemplo y si quiero lo puedo centrar esto a lo mejor tú me ves yendo muy rápido pero cuando lo estés probando verás que es súper súper fácil que vas a ver que esto es más fácil que el Google Documentos incluso y mucho más personalizado entonces aquí vamos a poner perros y aquí vamos a elegir una imagen ¿vale? voy a darle a biblioteca de medios y voy a subir una imagen si necesitáis imágenes sin copyright nos podemos meter en esta web que se llama pexels.com y podemos buscar fotos gratis ¿vale? si ponemos aquí por ejemplo dogs también podéis poner perros nos va a salir aquí una imagen súper mona de dos perritos la vamos a descargar gratis y ya se nos descarga entonces ¿qué vamos a hacer? la podemos arrastrar aquí la arrastramos y vamos a seleccionar esta imagen ¡pum! tienes una categoría de perros aquí entonces el que va a entrar en tu página web ya le va a salir aquí esta fotito de dos perritos y va a poder pinchar y le va a llevar a la categoría de perros entonces vamos a poder hacer esto con el resto de categorizaciones diseñar la web como queramos lo más importante ya te lo he enseñado la verdad que es el tema de las categorías esto es súper importante porque luego cuando creemos los artículos de nuestra página web que son estos de aquí los tenemos que asignar a alguna categoría que esta categoría básicamente en este caso va a ser la de perros en otro caso va a ser la de conejos y así sucesivamente que lo vamos a hacer con el plugin de escríbelo.ai ¿vale? para que se cree todo el contenido automáticamente entonces te voy a dejar que tú diseñes tu página web tal y como tú desees de verdad es súper simple y cualquier duda que tengas de wordpress hay un tutorial mega específico en youtube para aquello que necesitas no me voy a parar aquí porque no quiero que todos hagáis un clon de la misma web y que de esto es igual entonces es súper simple y si pinchas aquí no te lleva a la categoría de perros ¿cómo lo arreglo a nada? pues mira nos vamos a ir a la categoría de perros vamos a copiar esto que es la url y lo que vamos a hacer es irnos a la página de inicio editamos la página y aquí vamos a poner que la imagen enlace a perros ¡pum! y luego vamos a poner que esto de texto de perros enlace a la categoría de perros que aquí se ha huevado un poco pero es tan fácil como seleccionar el texto y decirle que nos enlace aquí y ya estaría ¿vale? entonces ahora pinches en la imagen o pinches en el texto te va a llevar a la categoría de perros que aquí te dice que no se ha encontrado nada pero aquí te va a salir súper bonito una imagen con el título del artículo que si pinchas te va a llevar a tu artículo que si ahora nos vamos a la categoría de varios tenemos esta que es la del hello world ¿vale? solo sale una cajita porque solo hay un artículo dentro de la categoría de varios pero esto lo vamos haciendo cuando creemos el contenido y seleccionemos la categoría en la que vamos a poner todo pues ya estaría ¿vale? es súper súper sencillo incluso aquí podemos poner esto con el resto con perros conejos tal gatos y luego también debajo podemos poner algo chulo que va a ser por ejemplo a ver debajo de esto a ver si me permite seleccionar todo el elemento mira aquí ya me ha dejado lo único que voy a hacer es por ejemplo aquí poner un encabezado h2 encabezado h2 y voy a poner aquí ahora te voy a explicar un poquito que son los encabezados h2 y demás que esto es para el tema de la redacción de contenido seo lo bueno es que la inteligencia artificial ya no va a redactar los contenidos seo automáticamente pero bueno yo te lo tengo que explicar imagínate que voy a seleccionar esto y voy a poner entradas más recientes o últimos artículos publicados vale ¿qué vamos a hacer aquí? voy a añadir para darle fuerza a los nuevos artículos que creemos en la página web aquí lo que voy a estar haciendo es darle fuerza a todas las categorías ¿vale? ponemos 8 categorías aquí y esta que es la página de inicio la página de autoridad la principal que es el dominio tal cual tenemos que poner los últimos artículos publicados ¿para qué? para que cuando lancemos un nuevo artículo se ponga automáticamente aquí en la página de inicio y ya le estemos derivando autoridad para que tenga más probabilidad de que posicione esto al principio no lo vas a notar mucho pero a medida que tu web ya tenga autoridad ya lo vas a ir notando más entonces nos vamos a ir aquí a más y vamos a poner entradas ¿vale? aquí en el buscador y te sale últimas entradas entonces pulsamos en últimas entradas y ya te va a salir aquí vamos a poner por ejemplo mostrar imagen destacada esta no tiene imagen destaqueada podemos centrar la imagen destacada aquí en alineación de la imagen mostrar la fecha de publicación de la entrada el nombre del autor aquí pone admin así que yo no lo voy a enseñar aunque realmente sí lo vamos a enseñar y os voy a enseñar a cómo cómo vamos a cuidar el EAT ¿vale? contenido de la entrada no contenido de la entrada no lo vamos a enseñar vale vamos a actualizar la web y te va a salir esto aquí pero nada si esto es feísimo tal no sé qué hace falta una imagen pues si nos vamos a editar este artículo imagínate que este es nuestro artículo sobre 10 grandes razas de perros conoce cuáles son y cuáles son sus características ¿vale? y aquí tenemos un montón de información bla 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 ¿vale? ¿qué vamos a hacer? nos vamos a ir aquí y vamos a pulsar en imagen destacada vamos a descargar otra imagen gratuita de Pexels y no te preocupes porque todo esto te voy a enseñar a cómo automatizarlo después a cómo coger la imagen de Pexels a cómo hacer un artículo optimizado para SEO todo de manera automática lo que antes te tengo que enseñar el trabajo manual le vamos a dar a ver la entrada y ¡pum! aquí tendríamos nuestro artículo te va a salir la imagen el texto luego aquí todo el artículo a los lados los anuncios cuando activemos los anuncios entonces fíjate aquí te sale últimos artículos publicados te sale la imagen y el título ¿qué pasa? que si aquí hay 30 artículos más lo bueno es que esto no va a salir así de feo ¿vale? va a ponerse una línea por debajo de la otra y va a quedarse mucho mejor te recomiendo que vayas toqueteando un poquito todo esto porque es súper súper sencillo de verdad y os lo voy a enseñar a cómo hacerlo masticadísimo ahora te voy a enseñar cómo es un artículo optimizado para SEO cómo debería de ser cómo se hace de manera manual antes de continuar te quiero explicar qué es el EAT ¿vale? el EAT son las siglas de experiencia autoridad y confianza trustness en inglés básicamente ¿vale? estas son las siglas de EAT que es una nueva cosa que ha metido Google y básicamente se tiene que fijar que ese contenido que se ha creado en una página web ha sido creado por una persona que sabe sobre el tema entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a crear una página dentro de nuestra página web de autoridad que sea una página de sobre mí que va a ser una página pilar en donde vamos a decir que nosotros o sea tú o te puedes inventar un nombre con una imagen falsa y demás te puedes crear un avatar anónimo pero mejor que sea una persona y demás por cierto no te hagas pasar por nadie lo que vamos a hacer es crear una página de sobre nosotros una página de sobre mí en la que vamos a explicar por qué yo sé sobre el tema de animales por qué yo sé sobre esto no tienes por qué decir que has sido un experto durante un montón de tiempo fíjate que luego Google va a ver toda esa información dentro del propio Google ¿vale? entonces si tú luego creas artículos en otras webs a tu nombre tú puedes ir a una página web y decirle oye ¿quieres que te publique un artículo gratis en el apartado de contacto? les contactas y le dices pero quiero que se firme a mi nombre ¿vale? ¿qué pasa? que esto te va a ayudar en el EAT y luego incluso si en ese artículo de una web random tú enlazas a tu página web lo que vas a hacer es te está dando esa página web que tiene muchos años autoridad y encima te está dando visibilidad ¿vale? entonces ojo con esta súper estrategia que esto es un poco del tema del link building ¿vale? la construcción de enlaces y autoridad esto os lo recomiendo solo trabajarlo así habrá gente que os explique no el link building gástate cientos de euros en enlaces tal no sé qué post patrocinados que lo podéis hacer pero yo os recomiendo hacerlo más manual y demás incluso cuando creáis una página web tan grande tantos contenidos de tantos temas y demás hacerme caso que luego los enlaces las páginas web os van a enlazar automáticamente ¿vale? cuando tenéis tantos contenidos habláis de tantos temas están súper bien escritos esos artículos la gente os va a enlazar a vosotros y ahí vuestra página web va a ir aumentando su autoridad entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a añadir una nueva página añadir página y va a ser sobre mí ¿vale? entonces aquí vais a explicar un poco quiénes sois vosotros por qué sabéis sobre este tema por favor Google posicioname nada esto no funciona aquí vais explicando incluso podéis poner una imagen de vosotros aquí os lo recomiendo bastante nos ponemos aquí en imagen biblioteca de medios y a ver tú no eres este perrito pero te puedes poner aquí una imagen tuya quiero que sea más pequeña nada pues lo puedes poner así quiero que aparezca texto al lado de la imagen pues lo puedes poner así ¿vale? literal podéis hacer cualquier cosa entonces le vamos a dar a publicar ver página y fíjate aquí en sobre mí lo podéis hacer que quiero que en la página de sobre mí no aparezca esto de aquí al lado pues fácil le vamos a dar a editar página y en diseño de la barra lateral sin barras laterales actualizar pum y aquí podéis ir hablando de vosotros quiénes soy yo y algo chulo que podéis hacer es irnos aquí nos vamos a ir a entradas categorías y vamos a añadir perdón nos vamos a ir a apariencia menús y aquí vamos a añadir la página de sobre mí ¿vale? para darle autoridad a nosotros entonces la seleccionamos le damos al botón de añadir al menú y aquí cuando nos salga le vamos a dar a guardar menú una vez guardado ya nos va a salir aquí sobre mí pum y aquí las categorías lo podéis ordenar como queráis ¿vale? entonces está quedando súper bien la web lo podéis mejorar evidentemente imagínate que aquí saldrían todas las categorías aquí los últimos artículos publicados podéis hablar del tema que queráis y luego todo esto lo vamos a automatizar con el tema de la inteligencia artificial ¿vale? fíjate que ya vamos a tener distintas cosas automatizadas cuando nosotros creemos artículos que te voy a enseñar a cómo creerlos de manera automática en Wordpress cientos y miles te van a salir aquí ¿vale? por ejemplo tú te vas a perros y ya te esto se va a ir cargando solo con los artículos de perros ¿por qué? porque luego nosotros vamos a pillar todo esto que hemos hecho en un inicio se lo vamos a dar al plugin de escríbelo al añadido a la integración de escríbelo con Wordpress y le vas a decir todos estos artículos son de perros ¿vale? pues cuando se generen te van a aparecer aquí automáticamente ¿vale? entonces ahora es trabajo de diseñar un poquito la página web incluso imagínate esto no te gusta aquí no quiero que se vea los comentarios recientes pues mira te vas a personalizar esto lo vais a poder ver en más tutoriales o no es que yo creo que no os hace falta ni ver otros tutoriales para diseñar una página web le dais aquí al lápiz ¡pum! y aquí en barra lateral derecha entendido te sale pues no me gusta pues le voy a dar a eliminar grupo le voy a dar a eliminar ¡ah no! ya se ha eliminado pues ya está ya lo tendrías le das a publicar y aquí os salen por ejemplo recent post no quiero que salga en inglés artículos recientes aquí lo tenéis ¡pum! aquí vamos modificando nuestra página web como queramos y fíjate que aquí ya tenemos enlazado interno aquí los nuevos artículos que creemos aparecerán aquí en artículos recientes entonces vamos a darle de toda nuestra página web cuando creemos un nuevo artículo autoridad y le vamos a decir a Google que ese artículo está ahí ¿por qué? porque cuando Google entre a nuestra página web a la entrada que sea al artículo que sea Google ¿qué va siendo? va leyendo enlaces entonces tú imagínate que yo soy Google cojo y ya he copiado todos los enlaces de aquí he copiado el enlace sobre mí ya sabe quién soy yo que es el dueño de esta página web he entrado aquí y cuando he entrado aquí he entrado aquí y aquí tenemos un enlace que está en no follow así que no debería de preocuparte esto de aquí ah no está en follow bueno esto si compráis el tema os lo podéis quitar no hay mucho problema incluso seguro que lo podéis quitar aquí pero quiero que entendáis cómo Google va viendo la autoridad de un sitio ¿vale? cómo va entrando una página web cómo va viendo un poco todo entonces es súper importante que todos 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 los contenidos estén bien maquetado bien enlazado resolviendo la intención de búsqueda como os dije antes os voy a enseñar a cómo crear un artículo y luego cómo lo vamos a automatizar vale Anás ¿cómo puedo crear un contenido que se posicione en Google? pues básicamente acabo de crear una entrada y acabo de buscar en Google imagínate que aquí he estado mirando y había visto por algún lado comida vegana para perros no sabía que existían perros veganos entonces voy a hacer un artículo sobre esto entonces comida vegana para perros esto es algo que se busca en Google actualmente y nos lo ha dicho escríbelo antes ¿vale? dice que tiene búsqueda entonces ¿qué vamos a hacer para posicionarnos aquí? vemos que hay un montón de páginas web posicionadas entonces te dice los mejores piensos veganos para perros aquí te salen piensos te salen tiendas de pienso comida y pienso vegano para perros aquí hay un montón de temas ¿vale? entonces ¿qué estamos viendo cuando buscamos esto en Google? que la intención de búsqueda se resuelve hablando de pienso aquí incluso podemos poner artículos de Amazon para poner bolsas de pienso y demás y utilizar la afiliación de Amazon por lo que cuando alguien compre un producto en Amazon que tú has compartido tú te vas a llevar una comisión de ahí sin tener que ser el que vende el producto sin tener que ser el que da soporte sin tener que ser el que termina enviando el producto a la casa del cliente o sea tú simplemente por recomendarlo ya te vas a llevar dinero por ejemplo esto es si tú quieres poner productos de Amazon que no te recomendaría crear una web enfocada únicamente a la monetización con Amazon porque son muy 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 complicadas de posicionar porque ya hay empresas que generan mucho dinero que son las propias marcas que hacen SEO ¿vale? y cada vez el SEO es más popular y se va contratando a más gente dentro del sector del SEO así que te animo también si quieres ser consultor SEO y dedicarte a esta profesión tú mismo pues busca información porque yo todo lo que aprendí lo aprendí en Google y bueno también he comprado algunos cursos y te estoy regalando aquí un curso gratuito con el que vas a tener bastante formación y lo único que te haría falta después es experiencia así que bueno aquí fijándome un poquito también nos salen preguntas de los usuarios que hablan de esto luego comida pienso de veganos vale aquí vamos a crear una estructura SEO para nuestro artículo ¿y cómo se hace una estructura SEO? pues básicamente te lo voy a enseñar con un ejemplo mejor que nunca de esta página web de receta gratis me voy a meter a la que sea a la receta que sea y aquí tengo una extensión mira los famosos anuncios que nos van a ser ricos voy a cerrarlos que por cierto cuando alguien los intenta cerrar y pincha en el anuncio tú también ganas dinero pero bueno voy a utilizar una extensión SEO para enseñarte fíjate fíjate el índice de contenidos todo esto son enlaces pum pero ¿qué te voy a enseñar? te voy a enseñar la estructura de un artículo SEO un artículo SEO tiene que tener primero que nada un párrafo introductorio cuyo objetivo es cuando un usuario lo lea es que diga vale aquí está lo que necesito lo que necesito lo que estoy buscando está en este artículo aquí es donde vamos a captar el gancho cuando una persona da clic en nuestra página web tiene que leer el primer párrafo introductorio que es lo que va a leer sí o sí al principio y ahí ya le vamos a prometer que en nuestro artículo va a estar todo ¿vale? y tú vas a decir madre mía voy a tener que ir párrafo por párrafo no ¿por qué? porque nosotros nos venimos aquí y en párrafo introductorio un artículo voy a pegar esto comida vegana para perros y en audiencia voy a poner dueños de perros veganos ¿vale? y vamos a darle al botón de escríbelo esto ya nos va a crear un párrafo introductorio para nuestro artículo de comida para perros comida vegana para perros ¿vale? que esto se busca en Google vale ya se nos ha generado el texto no es ningún secreto que para los perros prosperen tal 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 bueno voy a copiarlo y fíjate que aquí vamos a analizar el copywriting de este párrafo introductorio no es ningún secreto que los perros prosperan con una dieta de carne y huesos pero ¿y si tu perro es vegano? ¿vale? por suerte hay muchas opciones para perros vegetarianos echa un vistazo a las 5 marcas libres de crueldad y deja que tu cachorro experimente los beneficios de una dieta vegana ¡boom! aquí te está diciendo la verdad ¿vale? luego te está llamando una curiosidad y luego por último te está diciendo que aquí en este artículo vas a tener lo que necesitas para X cosa entonces ¿qué pasa? que esto lo queremos hacer automático yo voy a utilizar la inteligencia artificial pero tú si no vas a utilizar ninguna inteligencia artificial tendrías que escribir esto pa 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 y esto para cientos y miles de artículos no es sostenible para una sola persona por eso esta página web de recetagratis.net detrás de esta página web hay decenas de redactores con una empresa gigante de varios tipos de páginas web entonces te estoy enseñando esta pero hay un montón de empresas que solo se dedican a crear blogs automáticos ¿qué pasa? que no usaban inteligencia artificial porque la inteligencia artificial es algo nuevo de lo que tú te tienes que aprovechar entonces yo viendo esto lo más importante que tendríamos que saber es resolver la intención de búsqueda acabo de crear un encabezado pero tú cuando lees tú lo que tienes que hacer es leer el contenido de la competencia leerlo todo y ver de qué están hablando y hacerte no sé si un resumen no te diría un resumen pero resolver el problema o sea cuando tú buscas esto tú no sabes el problema porque tú no lo has tenido el de comida vegana para perros lo puedes intuir un poco cada búsqueda es un problema que ha tenido una persona entonces tú te vas a venir aquí y vas a ver las respuestas las soluciones y en base a las soluciones que hay aquí que están dando las personas vas a poder crear un artículo ¿vale? esto puede sonar muy complicado pues sí lo es por eso hay redactores que se dedican a esto y cobran muy bien ¿vale? pero nosotros vamos a hacer uso de una inteligencia artificial SEO que está conectada a internet para que ella haga todo este proceso por nosotros que va a ser meterse aquí leer Google ver los resultados de la competencia y crear un artículo original que esté optimizado para SEO ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es bueno primero que nada lo voy a hacer yo manual un artículo manual para definir como para enseñaros como se hacen vale acabo de crear una estructura para nuestro artículo SEO ¿vale? aquí te dice un perro puede ser vegano porque he visto aquí en la hoja de resultados que había gente que no sabía si un perro puede ser vegano ¿no? entonces vamos a hacer un encabezado H2 ¿qué es un encabezado H2? pues nosotros podemos seleccionar aquí un texto y cambiarlo de párrafo a encabezado por defecto te va a salir encabezado H2 pero hay encabezado H1 encabezado H2 H3 H4 H5 y H6 yo lo voy a dejar en H2 ¿por qué es un encabezado H2? porque el título ya cuenta como encabezado H1 ¿vale? el título es el H1 entonces no puedes poner varios H1 el H1 es de qué va a estar de qué va este contenido y luego los H2 son los temas que de los que se hablan en ese artículo entonces en mi artículo se va a hablar de un perro vegano que debe tener el mejor pienso vegano para perros luego luego encabezado H2 luego cómo hacer comida vegana para perros si quieres hacer tú mismo la propia comida entonces vamos a hacer encabezado H2 consejos para una dieta vegana para perros ¿qué pasa? que esto tú me dirás Ana esto es un encabezado H3 ¿cuándo debería usarlo? un encabezado H3 sirve para desglosar contenido que va dentro de un encabezado H2 entonces por ejemplo ¿qué debe tener el mejor pienso vegano para perros? vale esto es un tema en relación al H1 esto también es un tema en relación al H1 luego esto también es un tema en relación al H1 pero consejos de una dieta casera vegana para perros a ver podría haber sido un H2 pero yo te lo recomiendo poner como H3 ¿por qué? porque entra dentro de este contenido y te voy a decir una cosa esto tiene que estar estructurado el primer encabezado tiene que ser un encabezado H1 que es este de aquí luego tiene que ser H2 H2 y dentro del H2 puedes meter dentro un H3 pero tú me dirás pero Anas aquí hay un H2 ¿este está dentro de este? no este no está dentro de este este te dice que fíjate este este H2 te dice que bueno que de este tema ya ha hablado y ahora te va a hablar de otro tema entonces esto puede ser confuso pero de verdad es muy simple simplemente es un poco de lógica vale este tema es un H2 este tema es un H2 incluso hay encabezados H4 para que tú cuando estés hablando de una cosa a lo mejor mira te lo voy a poner más fácil todavía ¿cómo aprobar el carnet de conducir? vale ¿cómo aprobar el carnet de conducir? depende del país depende de tal tal no sé qué imagínate que estás haciendo un artículo súper completo imagínate que el H2 es cómo aprobar el carnet de conducir pues los H3 puedes crear varios H3 H3 primero un texto luego H3 el primer H3 sería paso 1 X contenido luego abres otro H3 paso 2 otro contenido y así sucesivamente ahora esto es muy complicado tranquilo porque solo te estoy explicando que puede ser complicado pero luego lo vamos a automatizar gracias al superpoder de la inteligencia artificial entonces esto ya no es una barrera esto ya no es un problema entonces yo voy a hacer un artículo que esto es básicamente escribir podemos meter palabras clave que esto os va a salir de manera natural aquí la inteligencia artificial describe básicamente lo que hace es leer internet y ve que palabras clave hay que meter dentro de un artículo ¿por qué? porque es lo que estábamos hablando antes ya no hablamos de palabras clave hablamos de intenciones de búsqueda un artículo puede resolver varias intenciones de búsqueda iguales y dentro de ese artículo tienen que haber varias palabras clave entonces seguramente escríbelo ponga palabras clave que se busquen en Google dentro de tu artículo que ni siquiera tú sabías que se buscaban y te va a ayudar a posicionarte en esas palabras clave y por eso voy a utilizar la inteligencia artificial en este caso yo voy a hacer un artículo que lo ha hecho mi redactor y te lo voy a enseñar aquí así que dame un segundito vale pues aquí tendremos nuestro artículo pero antes perdonarme os quería explicar una cosa veis aquí que pone admin para el EAT no pongáis admin vale que ya no es EAT es E-E-A-T entonces nos vamos a ir aquí al perfil vamos a pinchar y vamos a poner un nombre que imagínate que yo voy a poner Anas Andalousi y aquí en mostrar públicamente nombre vamos a poner Anas Andalousi vale y le voy a dar actualizar perfil y aquí ya te va a salir que este artículo ha sido escrito por Anas Andalousi entonces Google ya va a decir vale este chaval habla sobre esto porque tiene información sobre esto y en el sobre mí me ha explicado que es esta persona esto, esto y esto vale es como si estuviesemos haciendo un trabajo fíjate aquí el artículo que hemos escrito todo esta información pa, 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 pa esto es un artículo SEO dentro de esto tiene negritas palabras clave algunos párrafos se han hecho con inteligencia artificial listados todo esto es un artículo que se posiciona en Google con mucho mucho valor entonces incluso nos ha faltado una cosa voy a descargar otra imagen en Pexels de Ricardo y la voy a poner aquí de imagen destacada pum ¿por qué? porque te quiero enseñar cómo queda cuando vamos creando contenido en nuestra página web y esto es un trabajo de horas y horas hacer artículos uno y otro uno y otro y uno y otro y aunque tú me digas pero no sé entonces ¿para qué voy a comprar? escríbelo si está ChatGPT bueno ChatGPT no te lo puede hacer esto automático ¿vale? y mucho menos optimizado para SEO porque no está ni conectado a internet ni tiene conocimientos de SEO avanzados entonces fíjate que aquí ya nos sale esto ya os digo habría que diseñar un poquito mejor la página web pero ya va tomando forma fíjate pum no sale la imagen un poquito grande tendríamos que elegir otra ¿vale? luego comida vegana para perros tal, 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 tal tal, tal toda la información entonces ahora te voy a enseñar a cómo hacer todo esto de manera automática porque una vez ya sabemos esto tenemos la base de nuestra página web que esto de verdad vas a tardar una tarde en crear una estructura de una web y yo es que estoy tardando ¿qué? media hora una hora en hacer una estructura de una web tú a lo mejor tardarás dos, tres horas y luego ya está luego incluso puedes descargar tu página web clonarla si quieres crear otra y ya tienes una estructura para copiar y pegar en el resto de páginas web ¿qué significa esto? que tú una vez crees una estructura luego puedes descargarte esa estructura y con un plugin de wordpress y pegarlo en otra web y si quieres crear varias webs ahí lo tienes ¿vale? entonces lo más importante es que la persona de aquí tiene que ser experta sobre el tema ¿vale? y aquí tendríamos nuestros últimos artículos a los que le vamos a dar fuerza y fíjate que aquí ya nos sale últimos artículos recientes comida vegana para perros y le estamos dando fuerza a este artículo se está enlazando incluso yo te recomiendo meter enlaces dentro del contenido esto es súper súper importante enlazar dentro del contenido es muy beneficioso pero si lo metemos dentro del contenido nos puede ayudar bastante aunque lo bueno es que aquí ya nos salen artículos recientes unos cuantos incluso si lo personalizamos un poco estos artículos recientes podemos hacer que salgan en vez de últimas entradas a ver podemos hacer que salgan en vez de así no me gusta así está bien esto es toquetear y ya está mira mostrar más ajustes contenido de la entrada no porque no quiero que me salga esto mostrar imagen destacada mira si quieres que te salga la imagen y aquí tendríamos los últimos artículos recientes esto es brutal ¿vale? pero yo por ejemplo lo voy a quitar aunque bueno no, no lo voy a dejar incluso lo voy a centrar pum mostrar fecha de la entrada mostrar autor ahí lo vamos dejando contenido de la entrada no incluso mira número de elementos en vez de 5 podemos poner aquí que salgan 84 ¿vale? pero no te voy a recomendar o sea no abuses de la cantidad de artículos que hay aquí porque si no luego la caja del contenido va a ser más corta que la barra lateral entonces aquí ya lo tendríamos y lo único que toca ahora es trabajar nuestra página web trabajar nuestra estructura o sea lo que te acabo de enseñar es lo de perro hacerlo con el resto de categorías aquí en la página de inicio esto diseñarlo un poquito mejor como queráis vosotros que esto a ver os lo voy a enseñar a ser rapidito mira así pum ha sido un clic actualizar ver página aquí lo tenemos esto es brutal gente o sea todo esto va a funcionar de manera automática luego aquí en perros te sale que no hay nada dentro de la categoría de perros ¿por qué? porque hay que hacer que una entrada editar entrada pertenezca a esta categoría de perros entonces nos vamos a venir aquí a ajustes y a categorías le vamos a seleccionar la de perros entonces le voy a dar actualizar y cuando alguien se meta a la categoría de perros pum le van a salir todos los artículos sobre perros como ya te digo la imagen es muy grande aquí en ajustes podemos hacer también que esta imagen se vea más pequeña incluso si queremos tener un logo de nuestra página web que esto ya es meramente estético si nos venimos aquí y nos vamos a diseño y luego en diseño nos vamos a no aquí no es en identidad del sitio perdón podemos seleccionar un icono y un logotipo ¿vale? el icono básicamente es lo que aparece aquí en el navegador ves que aquí aparece el lápiz descríbelo aquí aparece esto verde de google sheets pues mira vamos a hacer algo rapidito en canva ¿vale? fijaros que aquí podemos hacer un logo mira yo voy a hacerlo aquí le he puesto un icono de aquí es que esto lo podéis diseñar como queráis ahora diré cuánto es el tamaño pero yo voy a poner animales mundo animales luego aquí vamos a cambiar el interlineado y aquí voy a poner wiki a lo mejor esto lo estoy haciendo aquí en directo con mucha prisa y fíjate ya tenemos el logo de nuestra página web entonces lo voy a descargar le vamos a descargar le vamos a descargar la segunda página que es la que tiene esto le vamos a descargar y ya lo tendríamos aquí entonces lo vamos a agregar el tamaño era 279 por 82 píxeles le vamos a dar a seleccionar aquí le vamos a dar a omitir el recorte y pum aquí tendríamos ya esto el título de la web ¿qué pasa? que tenemos que ocultarlo ocultar título de la web y ocultar el título del sitio entonces lo ocultamos y ya nos sale el logo vale yo he creado un logo muy feo pero en cuestión de segundos que ya tenemos hasta logo y no soy ni diseñador ni nada así que fíjate lo que acabamos de crear entonces esto es ir diseñando un poco pim pam darle un poquito de mimo mirar un poquito de información en youtube quiero que aprendáis quiero que seáis también proactivos vosotros no quiero que os estén tirando de la mano siempre porque si no va a ser muy complicado el proceso de emprender en general vale sea en esto o sea en cualquier temática o en cualquier cosa de vuestra vida incluso vale ya me estoy poniendo filosófico así que bueno voy a diseñar un poco la web y demás está muy chula esta que acabamos de crear así que ya por lo menos sabéis como crear esta base y yo cuando ya tenga mi página web vamos a crear todo el contenido con inteligencia artificial bueno gente tengo una noticia que daros y es que mundoanimaleswiki.com ya no existe que anas que tal tal mucha drama no mira básicamente no me terminó de convencer mundoanimaleswiki.com y compré otro dominio que era animales.wiki que por cierto estaba completamente disponible y además es.wiki lo cual es global vale no está siendo un dominio regional como un punto es un punto FR y todo esto y además otra cosa súper interesante es que es muy fácil de recordar y muy corto vale es lo que yo os recomiendo y por cierto esto es un síndrome que conocemos dentro del sector del SEO seguramente si tú te dedicas esto ya lo sabes es que hay mucha gente que contrata dominios y luego no los utiliza como yo ahora mismo que acabo de pagar dinero por un dominio y no lo voy a utilizar entonces que te recomiendo que analices un poquito el nombre que vayas a pillar en base a lo que te dije al principio lo que pasa es que yo iba con el tutorial rápido y ahora me he decidido que esta web sí que quiero hacerla en serio muy en serio quiero hacer esta página web así que aquí está la nueva web de animales.wiki que acabamos de crear incluso os podéis meter a la página web animales.wiki podéis buscarla hemos creado un logo mucho más profesional que el que yo había creado pero la cosa es que vosotros sabéis hacerlo mira aquí tenemos lo de categorías pum perros, gatos, continentes tum 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 esto es lo que os había enseñado antes que tú dentro de un contenido si poneslo en el hashtag luego dentro puedes hacer que se meta otra cosa más y así sucesivamente puedes hacerlo interminable aquí hemos metido un mapa para luego meter enlaces que bueno esto es meramente estético esto tampoco tiene nada de importancia así que no te preocupes aquí a la derecha hemos puesto las categorías que tú ya sabéis cómo ponerlas aquí las entradas recientes que tú ya esto ya lo tenías y fíjate cómo hemos creado artículos de calidad rápidamente ¿vale? así que vale vamos a meternos aquí y también te tengo que comentar unas cuantas cosas que esto ya depende de cada tema de wordpress y demás pero esto son las migas de pan que cuando veo algo seo te lo tengo que explicar esto son las migas de pan y te va a decir que la página web de animales te lleva está dentro de la categoría de Asia este artículo y ¿qué pasa? que esto es lo que te estaba explicando antes cuando entra a Google entra a esta URL lobo asiático y entra a este enlace luego dentro de este enlace de categoría va a haber estos otros enlaces va a meterse al tiburón duende que por cierto es feísimo y va a haber todos estos otros enlaces entonces tienes que enlazar super bien tu página web que quede muy bien enlazado todo aquí ya en categorías ya queda todo bien enlazado entonces yo te recomiendo meter aquí las migas de pan que es como se llama cuando incluso podéis ver tutorial como poner migas de pan en mi página web todo esto lo podéis ir viendo yo os voy explicando lo más útil e interesante luego este buscador realmente es meramente estético te podría decir no es que la gente busca no la gente no busca nada el buscador que se utiliza es el de Google pero fíjate la estructura SEO que hemos puesto aquí lo que estamos dando es fuerza a las categorías recuerda la página pilar principal que es la página de inicio le estamos dando fuerza a las categorías luego aquí a lo más reciente cuando metamos artículos nuevos aparecerán aquí para ya darle un impulso y luego aquí hemos puesto lo de continentes que era los artículos o sea la otra categorización que teníamos los artículos los por continentes o sea los animales por continentes que esto es otra categorización que no lo cree porque ya os enseña cómo crear categorías y no creo que este curso duro 24 horas y luego aquí tenemos post destacados que vamos a poner los post son artículos vale aquí vamos a poner artículos destacados y estos artículos que vamos a poner aquí son artículos que tienen mucho mucho tráfico vale 246.000 búsquedas al mes cosas así ¿por qué? porque son los que nos interesa posicionar son los que donde hay más competencia y estos son los que le vamos a dar mucha mucha fuerza desde la página de inicio desde cualquier otra entrada que esto es lo que te estaba explicando antes aquí a lo mejor una entrada que hable de algún perro vamos a enlazarlo a a lo mejor en medio del contenido a alguna entrada de estas que tiene mucho tráfico ¿vale? ¿cómo enlazo desde el contenido? pues lo que te estaba explicando antes básicamente aunque también te digo cualquier plugin de wordpress o tema de wordpress perdón tiene esto que te enseño aquí que son las entradas relacionadas entonces ya te lo hace automático ¿vale? todo esto es automático enlazado interno automático que lo puedes hacer con plugins luego también puedes poner tú estos textos aquí si quieres conocer otros artículos parecidos a comida vegana para perros que es el título del artículo puedes visitar la categoría de animales domésticos que es otra categoría que tenemos aquí ¡pum! con todas las entradas esta web sí que tiene un poco más de trabajo bastantes más horas que la que había hecho en cuestión de una hora o así pero esto es muy simple realmente en cuanto te pongas a toquetear un poquito de wordpress vas a ver que esto es facilísimo hacer no tiene nada de ciencia ni magia creo que cualquier persona lo puede hacer así que te animo ¿vale? y además así lo vas a crear súper personal y lo vas a diseñar como tú quieras que además es un proceso muy bonito así que ahora te voy a enseñar a cómo crear un montón de artículos de manera automática para tu página web utilizando inteligencia artificial así que Ana ¿cómo lo vamos a hacer? pues este google sheets no se va a quedar en vano esto es todo el estudio de palabras clave que tenemos y todo esto tiene búsquedas y aquí he añadido unas cuantas más que son las que voy a añadir en este vídeo ¿vale? ¿por qué estas vas a añadirlas a Ana? porque tampoco quiero crear aquí miles y miles de artículos ¿vale? el consumo de escribelo es limitado entonces esto os lo voy a enseñar con unos cuantos artículos y luego vosotros ya bueno si queréis poder poner todos ¿vale? yo voy a ir poniéndolos poco a poco y demás o bueno simplemente realmente va a ser para este tutorial luego vamos a terminar publicando todos pero para este tutorial quiero ir poco a poco entonces voy a meter todos estos que están en naranja porque he visto que son interesantes a nivel de tráfico y también a nivel de que no hay tanta competencia así que he seleccionado estos con algunos de competencia y algunos de poca competencia que al fin y al cabo no te preocupes tú no tienes por qué hacer esto que acabo de hacer yo ¿por qué? porque al fin y al cabo vamos a publicar todos los artículos así que me estoy enrollando un poco y vamos con ello una vez ya tengamos nuestra página web hecha vamos a necesitar utilizar una herramienta completamente gratuita que utiliza el 100% de las personas que se dedican al SEO y tienen una página web que se llama Google Analytics y es completamente gratis entonces la vamos a copiar voy a poner nombre de la cuenta Mundo Animales Wiki y esto lo voy a dejar como está le vamos a dar a siguiente nombre de la propiedad Mundo Animales Wiki y aquí el lugar vamos a poner España ¿vale? ¿por qué? porque queremos que esto se actualice en... no hora de Madrid o sea hora española queremos que se actualice así y luego esto de dólar estadounidense vamos a poner euro aunque esto es solo si vosotros tenéis una tienda online aunque da igual ponerlo le vamos a dar a siguiente selecciona un sector animal animales y mascotas pequeños esto da un poquito igual ¿vale? esta información de la empresa le vamos a dar a crear acepto acepto bla 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 vale una vez estemos aquí vamos a elegir la plataforma de web y vamos a meter aquí el nombre de nuestra página web ¿no? que es mundoanimaleswiki.com aquí ponemos el dominio y luego nombre del flujo pues bueno mundoanimaleswiki.com le vamos a dar a crear flujo y nos va a decir que tenemos que poner un código en nuestra página web ¿vale? le vamos a dar a instalar manualmente y nos va a dar esto lo vamos a copiar y atento porque para esto es muy sencillo pero tenéis que ir copiándome ¿vale? entonces vamos a venirnos aquí luego nos vamos a ir a apariencia editor de archivos de temas entendido y vamos a buscar el archivo que se llama header.php aquí cuidado con tocar nada simplemente nos vamos abajo del todo nos vamos a donde pone head ¿vale? aquí hay dos etiquetas que se llaman head como podéis ver son literalmente estas lo único que vamos a tener que hacer es lo vamos a poner debajo del todo este código de aquí lo pegamos y le damos a actualizar archivo ya está le vamos a dar a continuar y bueno realmente ya estaría ya estaría instalado ¿vale? mis instrucciones de etiquetas esto realmente ya está instalado mira nos vamos aquí página principal te va a salir que no hay usuarios pero fíjate como si entramos aquí ahora si le das un poquito de tiempo te va a trackear que hay usuarios dentro de la página web fíjate pone número de usuarios y aquí salimos nosotros ¿vale? ¿por qué? porque estoy dentro de la página web entonces aquí vamos a poder ver cuántas personas hay ahora mismo en nuestra página web al momento y luego el tráfico que tiene la web y un montón de cosas que ahora no viene a cuento pero lo que sí viene a cuento es instalarlo desde el minuto uno que tenemos nuestra página web y luego vamos a instalar otra herramienta que es gratuita simplemente tenéis que buscar en Google Google Search Console y le vais a dar al botón de empezar ahora es completamente gratis y lo único que vamos a tener que hacer es vamos a poner aquí el dominio de nuestra página web mundoanimaleswiki.com continuar y os va a dar esto a ver si os lo puedo vale no no lo vamos a hacer así vamos a quitar la propiedad lo vamos a hacer así prefijo de la URL vamos a pegar aquí el dominio de nuestra página web bueno con HTTPS y vamos a pulsar en el botón de continuar luego aquí te va a decir que cómo quieres verificar que esta página web es tuya y básicamente te dice que vale lo sabemos porque estás dentro de Google Analytics con el mismo email de Google entonces vamos a ir a la propiedad y aquí pum te damos la bienvenida y estás en un tour vale yo le voy a decir que no quiero ningún tour y aquí te van a salir los datos que pasa que aquí no hay datos estos datos se actualizan cada 24 horas y necesitas crear contenido ganar visitas tráfico y demás y todo lo vas a ver aquí vale aquí en el Google Search Console te va a decir qué palabras claves se están posicionando esto es súper útil vale porque también puedes ver qué páginas qué artículos de tu página web no tienen tráfico y así coger esos mismos ir mejorarlos en qué posición están todos aquí vale entonces vamos a hacer un poquito de data de análisis de datos con esto pero va a ser súper súper simple de hacer no os preocupéis es súper fácil y simplemente nos tenemos que preocupar en mejorar nuestra página web ¿qué pasa? que en el momento en el que incluimos estas dos cositas hay que cumplir la ley con las cookies entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a irnos a plugins y vamos a añadir un nuevo plugin que va a ser el de RGPD RGPD vale para cumplir con la ley y cookies y vamos a descargar el a ver este de aquí el de Adapta RGPD si no me equivoco aunque podéis descargar en verdad el que queráis este también una vez hayamos instalado este plugin lo único que vamos a tener que hacer es irnos a Mundo Animales Wiki y al plugin de Adapta RGPD este plugin lo que nos va a hacer es los textos legales de nuestra página web o sea que nos vamos a ahorrar contratar un abogado banner de cookies todo esto aquí vamos a poner esta página web utiliza cookies banner de cookies y le vamos a dar a a guardar cambios y luego en responsable rellenáis aquí estos datos le dais a guardar y se os crearán páginas legales estas páginas legales que se os acaban de crear aquí lo único que vamos a tener que hacer es pulsar aquí los buscadores de Google y Bing indexan estos textos legales no no queremos que se indexen vale porque estos son contenidos te dicen no recomendado porque porque estos son contenidos que no queremos que Google lo indexe y fíjate ya te sale esta página web tiene cookies aceptar rechazar pues da igual lo que le des que la gente va a poder seguir navegando y luego si nos vamos a páginas vamos a ver que tenemos un montón de páginas legales vale páginas de privacidad vale aquí te salen todos los datos es que esto es súper fácil tiene ya los datos política de privacidad todo automático súper sencillo este plugin que pasa que todo esto hay que enlazarlo en algún lado lo puedes meter en el menú o lo puedes meter aquí en el footer vale que esto sería crear otro menú darle al botón de personalizar y a ver widgets barra de pie de página y aquí podemos poner política de privacidad política de cookies aviso legal y luego esto me parece importante explicaroslo porque y mira aquí aparece que pasa que esto es feísimo entonces lo voy a meter así que me parece mejor vale fíjate ahora solo ocupa una línea y ahora vamos a enlazar esto política de privacidad a ver aquí simplemente tenemos que poner la url vale de la política de privacidad que es esta de aquí política de privacidad boom política de cookies política y y a ver este plugin también os lo podéis ir viendo más a fondo y luego lo de aviso legal lo vemos aquí pum pum publicar y ya lo tendríamos vale ya nuestra página web es legal no os preocupéis aquí ya estarían todos los datos simplemente los rellenáis ahí responsable domicilio los podéis rellenar os lo recomiendo vale hay gente que pone datos falsos aquí y luego no les pasa nada pero lo suyo es poner datos reales vale para saber quién es el dueño de una página web en el caso en el que hace falta contactarle o cualquier cosa vale así que bueno una vez tengamos todo esto hecho podemos pasar a crear los contenidos de nuestra página web ahora vamos a proceder a crear los contenidos de nuestra página web en masa de manera automática entonces cómo vamos a hacer esto pues nos vamos a ir a escribelo.ai vale y nos vamos a ir al integraciones pulsamos en integraciones y luego aquí vamos a descargar esto el plugin de wordpress pum lo instalamos y una vez instalado esta es una integración que la vamos a conectar a nuestra página web para que tengamos esta inteligencia artificial trabajando creando nuevos artículos cada día cada día cada día para nuestra página web ¿qué va a ser esto? que nosotros vamos a tener un activo que trabaja de manera activa sin nosotros estar o sea que vamos a generar un ingreso pasivo con esta página web gracias a esta inteligencia artificial entonces lo primero que vamos a hacer es irnos aquí animales.wiki y de aquí nos vamos a ir al apartado de plugins añadir nuevo luego aquí vamos a subir un plugin y va a ser este de aquí pum instalar ahora ahora se nos va a estar instalando este plugin y vamos a activarlo una cosa que no va a estar saliendo a vosotros me parece mira nos vamos a ir aquí a escríbelo te va a aparecer ahora aquí a la derecha y una cosa que no va a estar saliendo a vosotros pero no os preocupéis porque hay que hacerlo sí o sí es básicamente que tenéis que iniciar sesión dentro del plugin ¿vale? o sea tenéis que poner vuestro correo y contraseña de escríbelo y luego va a aparecer esto que me está apareciendo a mí aquí ¿qué vamos a hacer? como podéis ver hay mucha información aquí nos salen las categorías que tenemos creadas de nuestra página web aquí nos sale el idioma en el que queremos crear el contenido y demás ¿qué vamos a tener que hacer Anas? pues mira vamos a generar un montón de artículos con incluso imágenes antes estábamos utilizando el banco de imágenes de Pexels ahora vamos a hacer que este plugin esta página web se va a conectar a Pexels y a animales.wiki ¿vale? escríbelo se va a conectar a animales.wiki que es nuestra página web y a Pexels para generar un montón de contenido en automático ¿vale? entonces vamos a comenzar con ello y lo primero que vamos a hacer es irnos aquí ¿vale? al estudio de palabras clave que habíamos hecho aquí vamos a tener que hacer una pequeña concatenación que os voy a explicar cómo se hace porque me he tenido que ver un tutorial de Excel porque yo no tengo ni idea pero mira simplemente podemos copiar todos los títulos de nuestros artículos que tienen ya las palabras clave y pegarlo aquí esto es lo más lo más lo más lo más sencillo pero si nosotros queremos por ejemplo a ver lo voy a filtrar por color filtrar por color que dijimos que vamos a hacer los naranjas lo que vamos a hacer es concatenar esto ¿vale? podemos copiar esto y pegarlo aquí pero nosotros también queremos añadir las palabras clave entonces vamos a hacer una fórmula que os voy a enseñar que está aquí es esta de aquí que pone concatenado ¿por qué? porque nosotros a este plugin descríbelo le tenemos que dar el título del artículo aquí título del artículo y luego separado por coma y entre corchetes palabras clave palabra clave eso o podemos poner un título del artículo así suelto y ya está ¿vale? también otra cosa que podemos hacer es poner palabras clave así en vacío y no te preocupes porque no se no se va a buguear ni nada ¿vale? entonces vamos a hacer una pequeña concatenación que es esta de aquí que la tenéis que copiar ¿vale? lo copiáis y listo y luego yo ¿qué voy a hacer? pues primero que nada voy a dejarla copiada vamos voy a arrastrarla hasta abajo del todo esto lo copiáis y no os preocupéis vamos arrastramos hasta abajo y fíjate como ya nos sale pum 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 ahora yo voy a filtrar por color porque no quiero hacer todos los artículos ahora mismo pero fíjate ya nos sale esto ya nos sale lo que vamos a publicar en el concatenado ¿cuáles son los gatos sin pelo? y luego la palabra clave gatos sin pelo entonces vamos a bajar hasta encontrar aquí que son todos los naranjas voy a hacer 194 artículos ahora mismo y voy a copiar todo esto que tiene el concatenado lo copio y lo voy a pegar aquí pum aquí tenemos cientos de artículos que se van a hacer de manera automática voy a eliminar la primera línea que pone concatenado y muy importante no dejéis ningún tipo de salto de línea por aquí ¿vale? veo que pone tipo de tiburón esto lo puedo revisar un poquito por aquí para ver que no hay ningún tipo de problema no sé por qué ahora está saliendo eso me di cuenta mira aquí también pero bueno esto con un buscar y reemplazar también podríamos quitar estos espacios que bueno tampoco es que aparezca demasiado pero esto ha sido error mío supongo cuando estaba haciendo algo del Google Sheets vale pues ya lo tenemos todo ahora lo que vamos a hacer es asignar una categoría a la que se va a subir todos estos contenidos yo por ejemplo la voy a subir a la categoría de perros ¿vale? tú esto lo vas a tener que hacer con cada una de las categorías de tu página web si tienes recetas viajes países o lo que sea pues eso y luego quiero el idioma en el que se generen los artículos obviamente si los títulos de los artículos están en español quiero que el contenido se me genere en español y luego podemos decirle que cómo queremos que publique el contenido si queremos que se publiquen todos los artículos ya cosa que no te recomiendo porque Google lo va a ver como que no es natural como una persona va a publicar 200 artículos directamente en segundos no es normal lo que vamos a hacer es publicar todos los contenidos progresivamente ¿vale? entonces aquí lo que vamos a hacer es decir que se publiquen 30 artículos cada un día o cada dos días o incluso que se publiquen 15 artículos cada día ¿vale? yo por ejemplo voy a poner 10 artículos al día o bueno no voy a poner 15 artículos al día y lo que vamos a hacer aquí es antes de que se publique el contenido vamos a conectar esto a Pexels ¿vale? para que nos saque una imagen una imagen destacada entonces vamos a pinchar aquí y nos vamos a tener que registrar ¿cómo lo hacemos? nos ponemos aquí en donde pone Join arriba a la derecha nos vamos a esta opción I want to esto lo decimos que lo queremos en español y luego nos vamos a registrar vale aquí rellenamos nuestros datos y luego vamos a crear una cuenta nueva yo por ejemplo voy a utilizar un email temporal ¿vale? porque no quiero que me llenen de spam los de Pexels y le voy a dar a nunca le voy a decir que esto lo voy a utilizar para mis blogs le vamos a dar a continuar no gracias y vale una vez ya hayamos confirmado nuestra dirección de correo electrónico lo que vamos a hacer es es súper importante confirmar la dirección de correo electrónico es pinchar aquí y nos va a salir para pedir una API ¿qué es una API? esto es una clave de acceso que se va a conectar a las máquinas de Pexels para que cada vez nuestra página web le diga oye necesito una imagen destacada por un artículo titulado sobre tal y todo esto lo vamos a hacer de manera automática gracias al plugin de escribirlo entonces vamos a poner project name no sé animales wiki luego select category uso personal voy a utilizar la API de Pexels para subir imágenes a mi blog de animales acepto genera una clave de API ah bueno uso personal lo por placer vale gente a mi no me estaba funcionando lo de Pexels para conseguir la API pero a ti si te va a funcionar que pasa que a mi no me funcionaba porque ya tengo una vale no podemos crear multicuentas y abusar de esto tienen sistemas ellos para que no abusemos de esto y ya tengo una que además es completamente gratis y nos va a permitir generar 200 imágenes por hora y hasta 20.000 imágenes al mes de forma gratuita entonces una vez pongamos esto vamos a tener ya todo 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 listo simplemente vamos a tener que darle al botón de escribelo podemos publicar todos los contenidos progresivamente 15 artículos al día pero yo lo que voy a hacer es publicarlos como borrador porque porque quiero luego revisarlos yo manualmente vale tú los puedes publicar automáticamente como prefieras yo realmente lo que te recomiendo es publicar entre 10 y 15 artículos progresivamente cada día vale esto si queremos crear una página web grande en masa y realmente va a ser lo más rentable primero publicarlos y luego ya cuando vayan pillando visitas que esto lo vamos a ver en la siguiente fase del curso que es mediante Google Search Console vamos a ver qué páginas qué entradas qué artículos están posicionándose y cuáles no pero tienen impresiones pues esos artículos y apunta muy bien mis palabras vas a poderlos bueno deberías mejorarlos todavía más utilizando si quieres el propio escríbelo para asegurarte que se posicionen en Google yo les voy a dar a que se publiquen todos los 193 como borrador vale porque además le voy a decir a distintos redactores que vengan y digan oye puedes mejorar este contenido tal 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 como te voy a enseñar a hacerlo ahora entonces te dice se han generado 0 artículos de 193 aquí tenemos que dejar esta pestaña abierta hasta que se generen los 193 artículos que no te va a llevar mucho tiempo y más o menos te va a llevar unos 30 segunditos por artículo al principio tarda un poco pero luego tarda muchísimo menos así que no te preocupes que aquí ya lo vamos a ir haciendo mira fíjate que ya se nos ha escrito el primer artículo esto voy a pegar un corte y cuando tengamos los 193 artículos hechos pues volvemos aquí vale gente ya no se nos están generando los artículos la verdad es que va bastante rápido van 67 de 193 y ahí se nos van generando mira 68 y demás aquí te enseño unos cuantos artículos que se han generado automáticamente muy guapos de los primeros así que mira cuáles son las razas de perros que no sueltan pelo que pueden comer los perros todo esto con imágenes automáticas artículos si es verdad que a veces la imagen patina un poco mira cuánto cuesta un chihuahua esta ha salido bien cuáles son las razas de perro más peligrosas del mundo y te pone aquí un lobo o bueno igual es un perro no sé el te pone pitbull tal 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 todo esto de manera automática os recuerdo o sea todo el proceso que estábamos diciendo hay que entrar en google hay que mirar la intención de búsqueda tal 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 hay que buscar una imagen todo esto lo hace de manera automática cuáles son las razas de perro sin pelo hostia este está guapo mira y fíjate como esto está optimizado para SEO pum cuáles son las razas de perro sin pelo razas de perro sin pelo y dentro del encabezado H2 de razas de perro sin pelo está H3 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 luego que deberías de tener en cuenta y conclusión H2 y luego esto de categorías entradas recientes esto ya lo hace la propia página web pero es que está muy guapo vale los perros pueden comer zanahoria bueno aquí te sale comida orgánica y un plátano pero bueno que se le va a hacer esto lo hace Pexels de manera automática no le podemos pedir peras al olmo si al fin y al cabo es gratis pero por eso te recomiendo subirlo como borrador que es lo que estamos haciendo nosotros aquí para luego revisar tanto el contenido como la imagen vale y luego publicarlo entonces está saliendo muy guapo aquí el contenido 77 77 de 193 vamos a esperar un rato y ya vamos a tener la primera tanda de contenidos de nuestra página web y esto lo vamos a tener que hacer con todo luego lo podéis mejorar y si queréis ir al oeste o no queréis mejorar nada pues bueno simplemente lo ponéis en automático y listo así que fíjate 90 artículos de 193 así que supongo que en 20 minutos máximo 15 ya estará hecho todo el contenido entonces esto va a ser analizar has tenido que pasar de tener que escribir cientos y miles de artículos a simplemente tener que revisarlos que obviamente es muchísimo más rápido pop a la gente ya vamos a ir finalizando el curso y solo queda una cosa y es como vamos a monetizar nuestra página web pues esto lo vamos a hacer con google adsense vale como te estaba enseñando a lo largo del curso nos vamos a meter dentro del programa de monetización de google adsense y vamos a activar anuncios automáticos dentro de nuestra página web lo podemos complicar como queramos podemos colocar los anuncios te voy a hacer una mini masterclass ahora mismo de cómo aumentar los ingresos de tu página web con google adsense así que vamos con ello una vez estemos aquí pongamos google adsense en google y nos vengamos aquí le vamos a dar al botoncito de empezar una vez le demos te va a llevar aquí vale vais a poner un código en vuestra página web os acordáis donde pusimos el código de google analytics vale pues en ese mismo lugar simplemente nos vamos a animales.wiki personalizar header.php y lo ponemos ahí justo al lado del de analytics le damos así he leído bla 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 seguir en adsense y vale aquí lo que vamos a hacer va a ser únicamente irnos a sitios añadir sitio animales.wiki guardar y continuar y aquí lo que vamos a hacer va a ser copiar esto este código nos vamos nos vamos a ir a apariencia editor de archivos de temas entendido header.php y justo aquí debajo de la etiqueta de head pegamos el script el código y le damos a actualizar archivo pum ya aquí ya está vale le vamos a dar a solicitar revisión y listo ahora solo falta ver si nos aceptan esta página web dentro de google adsense una vez que lo acepten simplemente dentro de google adsense vas a darle a un botón que pone añadir anuncios automáticos y ya está gracias a este codiguito ya se nos van a poner los anuncios dentro de nuestra página web entonces vale google va a estar poniendo anuncios dentro de tu página web de manera automática ahora la cosa es como bueno primero que hacer para que me acepten primero tener un buen contenido segundo aceptar sus políticas de google adsense no hablar de contenido ni sexual ni violento y tampoco de apuestas ni gambling ni nada de esto raro y luego imagínate que estamos dentro de una página web como puedo aumentar los ingresos vale porque tú imagínate que tenemos anuncios automáticos se te van a poner en sitios random de la web aunque google siempre va a ir viendo donde va a ganar más pasta donde es recomendable poner los anuncios pues mira los anuncios es donde más visibilidad tengan por ejemplo debajo del título van a tener una visibilidad del 100% luego aquí a la derecha van a tener una buena visibilidad luego aquí a la derecha van a tener una buena visibilidad luego también si lo ponemos debajo de un botón de nuestra página web eso que va a ser que mucha gente se equivoque o no se equivoque sino que coja y pinche en nuestro anuncio de google adsense ojo no podemos forzar que la gente clique en los anuncios que ni se te ocurra decir a la gente que clique a tus anuncios porque eso es timar a google adsense y te pueden banear así que no hagas nada de eso simplemente busca normalmente lo que hace la gente es mirar con mapas de calor que mapas de calor básicamente es ver donde hay más clics en la página web donde la gente pincha más nosotros lo vamos a hacer en base a intuición y vamos a poner anuncios en nuestra web si no te quieres complicar puedes poner los anuncios automáticos lo que yo te recomiendo y luego ya en un futuro ver como ponerlos en sitios estratégicos de la web vale por ejemplo a lo mejor debajo de un título pum esto es ya ir viendo que entradas tienen tráfico de tu página web te metes las editas pruebas a lo mejor en una entrada mejorarle los anuncios porque puedes crear formatos de anuncios personalizados vale un tipo de anuncio de un cubo o de un tamaño en específico que tú le digas los píxeles tú lo puedes elegir todo evidentemente te recomiendo pillar los típicos tamaños predeterminados por ejemplo 728 por 90 o 720 por 90 ahora no recuerdo el tamaño exacto ¿por qué coger los tamaños que Google ya te da? porque en esos tamaños hay más anunciantes vale porque son los predeterminados si tú te inventas un tamaño en específico para que quede bonito en tu web ahí te van a pagar mucho menos así que lo más importante es para que ganes mucha pasta con esto es que los anuncios se vean bien vale que tengan muchas impresiones y si consigues que la gente vea otras entradas de tu artículo ya sea por aquí entrada de prueba o que lo llevas a otras páginas de tu web o con lo que estábamos hablando antes de las entradas relacionadas que va a ser que cuando un usuario que ha visto tu página se mete en esta otra por ejemplo va a recargar todos los anuncios de nuevo aquí y si los lees ya has multiplicado los ingresos de un de un usuario por dos eso es brutal a lo mejor no lo consigues con el 100% de los usuarios seguramente no pero con 20, 30, 50% quién sabe vale todo depende del sitio web entonces yo no me puedo inventar aquí porcentajes te he dicho algunos ejemplos así que bueno es simplemente eso ya sabes cómo monetizar tu página web con google adsense he ido rápido porque es el literal lo más fácil de todo el proceso ganar dinero es lo más fácil poner los anuncios lo difícil es conseguir tráfico en tu página web vale lo fácil es monetizar la web si tiene un buen contenido a mí me han aceptado un montón de webs si no te aceptan pues ya sabes en la comunidad privada yo te ayudo o me envías por instagram te reviso la web o bueno también tengo vídeos en mi canal de youtube donde te explico por qué no te aceptan tu página web pero básicamente yo te recomiendo enviar tu página web a google adsense cuando cuando tu página web ya tenga tráfico vale porque así a ellos dicen bueno a mí me sale rentable aunque también te digo a mí me han monetizado páginas web que con cero de tráfico ¿por qué? porque tiene un buen contenido una buena estructura web entonces si sigues todo lo que te he dicho en este curso no vas a tener ningún tipo de inconveniente y si lo tienes no te preocupes porque te voy a ayudar yo mismo y gratis así que no sé de qué te puedes estar quejando o sea lo tienes todo masticado no quiero escuchar a nadie con lo típico de no tío es que no emprendo porque es muy complicado o no sé pero bueno aquí yo te lo estoy dando todo el método la fórmula con lo que yo he generado dinero aquí está ahora te voy a dar otro tip para escalar por 10 el tráfico de tu página web este tip ojo porque no se lo escucha hablar a nadie y es súper súper potente si nosotros tenemos una página web como esta la de recetagratis.net y ya tiene tráfico en España tú te crees de verdad que estos contenidos tal cual receta de ensalada de coditos con verdura no crees que se busque también en inglés a lo mejor ojo porque esto sí se puede buscar en inglés todo el contenido que tiene esta página web tú crees que no va a poder conseguir más cientos de miles de visitas o más millones de visitas en su página web claro que sí ahora ¿cómo podemos traducir nuestra página web? ¿tengo que utilizar algo? ¿ganás? ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que traducirlo a mano? ¿a distintos idiomas? ¿no sé inglés? ¿no sé francés? pues mira hay un plugin de wordpress que esto no te lo recomiendo hacer ahora te lo recomiendo hacer cuando tu página web ya tenga un largo recorrido tenga mucho tiempo esté consiguiendo tráfico y demás así que te vienes aquí a este plugin que se llama gtranslate.io y tienen aquí un plan que vale 29.99 y te traduce todo ¿vale? o sea te recomiendo este plan porque te traduce también la url esto te lo recomiendo porque yo lo he utilizado y posee una web en otros idiomas gracias solo a instalar un plugin ¿vale? aunque también te digo yo tenía este plan el de 20 pero te recomiendo el de 30 y también recuerdo que cuando lo dejamos de pagar el plugin para mi página web seguía funcionando así que bueno si os funciona el truco pero no sé simplemente mirar un poco esto porque os puede venir bien os va a traducir vuestra página web a unos creo recordarnos 200 y pico idiomas también te digo no traduzcas tu web por traducir elige idiomas estratégicos los idiomas que más se hablen en el mundo tira a Europa a lo mejor en chino no te lo recomiendo pero inglés español francés alemán italiano portugués esos idiomas sí ¿sabes? entonces aquí tienes un trucazo para aumentar el tráfico de tu página web por 10 por 100 por 1000 por lo que tú quieras lo que puedes hacer para ir más a saco ¿vale? aunque no tienes por qué ir a saco ¿vale? yo como máximo te recomiendo publicar para que Google lo vea cada día 30 artículos como máximo y me parece bastante pero claro al fin y al cabo queremos hacer una web de cientos y cientos y miles de artículos ¿vale? esto no es un proceso de una semana ¿vale? esto es un proceso a lo mejor de un año pero a ver un año subiendo contenido progresivamente a lo mejor tú puedes contratar un plan especial de escribelo con un montón de palabras y decirle que cada día se suba un artículo eso es lo que tú podrías hacer y no tiene ningún tipo de problema incluso lo puedes hacer automático y luego coger y ver cuáles son los artículos que se están posicionando y cuáles no para mejorarlos todos ¿vale? así que no te preocupes que al fin y al cabo también lo podemos hacer súper súper automático ¿vale? yo como tengo un equipo de redactores también voy a optar para que ellos puedan revisar el contenido ¿vale? entonces ellos lo van a ir revisando un poco tampoco mucho ¿vale? porque es una de todas las webs que tengo tampoco le puedo dar tanta prioridad al fin y al cabo es solo revisar el contenido no le puedes decir no, tienes que escribir más tienes que hacer esto no o sea el trabajo duro ya está hecho por la inteligencia artificial todo el estudio de palabras clave todo el tema de la creación de artículos todo está hecho todo lo duro ya está hecho lo de tener que mirar en Google qué es lo que posiciona entender la intención de búsqueda hacer un contenido optimizado para SEO con toda la estructura SEO ¿vale? entonces solo te voy a explicar unas pequeñas cositas más de los siguientes pasos que tienes que hacer una vez si sigues este curso que es cuáles son los siguientes pasos que vas a tener que hacer para para que todo esto te vaya bien pues bueno gente hemos llegado ya al final del curso y atento a una cosita porque los que habéis venido hasta aquí seguramente ya habéis creado una página web habéis hecho todo lo que he dicho a lo largo del curso entonces como te dije y te prometí al principio del curso al final no te voy a vender ninguna mentoría no te voy a vender nada porque no tengo nada más que venderte el curso ya es gratis ya tienes todo paso a paso lo que tienes que seguir para crear una página web rentable para posicionarte y monetizar con Google Adsense entonces ¿qué voy a hacer yo? yo siempre he tenido amigos que han querido emprender y siempre 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 les he ayudado el problema es que siempre se rendían literal no he tenido ningún amigo que no se rendió que siguió 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 no estoy hablando solo en el tema de las páginas web sino en más otros ámbitos y voy a hacer una cosa porque quiero que de aquí salgan casos de éxito de este curso y estoy seguro que pueden salir entonces voy a hacer una cosa voy a crear una comunidad privada para todos los miembros de Escríbelo y todas las personas que hayan creado ya su página web y ya hayan seguido todos los pasos de este curso o sea que son personas disciplinadas y que tienen ganas y veo que son proactivas les voy a ayudar voy a analizar sus páginas web y siempre que pueda evidentemente esto es gratis voy a crear una comunidad privada dentro de Telegram para todas las personas una comunidad de SEOs donde las personas nos vamos a ayudar entre nosotros todo gratis y bueno son personas que están en el mismo camino que tú y nos vamos a ayudar incluso ya viste que yo tuve al principio un socio yo no tengo mucho tiempo para crear tantas webs como me gustaría entonces ¿qué voy a hacer? voy a pillar algún que otro socio del grupo de Telegram los que mejor vean que están trabajando y demás si es que quiere asociarse conmigo evidentemente y luego pues montaremos webs así que el que quiera ser la persona que esté trabajando conmigo y demás para montar más y más webs pues adelante únete a la comunidad trabaja tío ya tienes aquí el curso tienes la mentoría del asocioramiento gratis y la comunidad así que creo que todo esto puede valer cientos de euros te lo estoy regalando y no sé espero que lo aprecies mucho que vaya bien chao para concluir este vídeo simplemente me queda darle las gracias a Anas por haber regalado toda esta información para los que os interese seguir aprendiendo con él os voy a dejar sus redes sociales en la descripción si esta formación te ha servido nos ayudas muchísimo dejando un like si conoces a alguien que se quiera formar gratis sobre SEO e inteligencia artificial tampoco dudes en compartirle este vídeo y nada simplemente me queda daros las gracias por haber visto esta formación hasta el final soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo chao